Este miércoles se hablará mucho de viviendas y de hipotecas. La ministra Isabel Rodríguez comparecerá en el Congreso para hablar del acceso a alquilar o comprar una casa. Además, en las últimas horas hemos conocido que muchas personas están solicitando un préstamo adicional a la hipoteca para poder hacer frente a los gastos. La jornada también viene marcada por el encuentro esta mañana entre el presidente de Canarias y la ministra de Hacienda en Madrid. Fernando Clavijo le reclamará a María Jesús Montero el coste de la atención de los menores migrantes que llegan solos a las islas, gastos sanitarios y de educación de los casi 6.000 menores que acoge Canarias. El reto demográfico centró ayer parte del debate parlamentario. El gobierno presentó las medidas elaboradas por expertos para hacer frente a esta realidad. Hoy las analizamos con Marí Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Atención quienes estén mañana en Tenerife porque a partir de las 10 de la mañana saltará una alarma en su móvil. Es una prueba del sistema de aviso en caso de emergencias. El 28 de noviembre se ensayará en toda Canarias. Desahogo es el primer documental del mundo sobre ahogamientos. Supone la tercera causa de muerte no traumática. Este miércoles hablaremos de su presentación al otro lado del Atlántico, en Uruguay. 50 familias de Tamaraceite en las palmas de Gran Canaria permanecen a la espera de que les asignen una vivienda dentro del plan de reposición del patronato Francisco Franco. Mientras tanto, Estefanía de Blasio, buenos días, viven rodeados de basura prácticamente. Buenos días, Canarias. ¿Cómo están viviendo a día de hoy? Y conocemos los titulares de este miércoles que traen los digitales, Marta Modino. Vamos a arrancar, Pilar. Muy buenos días, Canarias, con lo que nos muestra hoy el diario de avisos. Un titular, además, llamativo. Fíjense que dice que Canarias maneja más de 8.500 millones de euros en dinero cada año. El archipiélago a la cabeza de la generación de la economía sumergida con el 17,9% del PIB. Es un informe de la Universidad de Murcia. Y de la prensa nacional, hoy señalamos el ABC, dice que Sánchez plantea un superministerio para EREU de energía, industria y turismo y quiere crear una cartera de medio ambiente y reto demográfico. Es una remodelación, dice ABC, inminente tras la marcha de Teresa Rivera a Europa. Y de la web de la radiotelevisión canaria, que van a ver enseguida, hemos destacado este titular, se entrega al conductor que atropelló en la laguna a una joven que permanece en estado crítico. Hoy hablaremos también de la ley de segunda oportunidad. Permite la posibilidad de cancelar o reestructurar las deudas. Hay una empresa en el archipiélago que ha resuelto más de 3.000 casos. Un dato más llamativo, si hablamos de cuantía económica, más de 40 millones de euros de deuda cancelada. Según un estudio que ha realizado, el 70% de los hogares españoles tienen un alto nivel de endeudamiento. Y esperamos por sus mensajes, sus quejas o preocupaciones sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Bueno, ahí hay otras noticias que marcan la actualidad este miércoles 23 de octubre. Nicolás Maduro llega a la cumbre de las Brics, donde se reúnen los mayores enemigos de Estados Unidos. Delcy Rodríguez recibió el presidente en las escalinatas del aeropuerto ruso al que llegó. En Cuba se restablecen poco a poco los servicios básicos, mientras continúan las inundaciones provocadas por Oscar en muchas poblaciones. Durante este programa escucharemos los testimonios de algunos canarios que están allí. En menos de dos meses ya estaremos contando si la fortuna muestra su mejor cara o no. Será con el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. Ya hay números agotados. Hablaremos de ello en Buenos Días, Canarias. Hoy vamos a tener una jornada marcada por la presencia de pocas nubes. Hay ahora algunas. A medida que avanza la jornada se podrá disfrutar de ratos de sol en el norte y en el sur de las islas. Las temperaturas en la costa oscilarán entre 24 y 27 grados aproximadamente. Al final del día volveremos a ver un aumento de la nubosidad en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Y las precipitaciones que han caído esta madrugada en la isla de La Palma en principio no se repetirán hasta el próximo viernes. En el Parlamento se ha hablado del decreto ley de medidas urgentes que declara la emergencia habitacional en Canarias. El consejero constató que se ha cumplido uno de los objetivos, ha aumentado el suelo habitacional. Mientras, la oposición ha señalado como inconstitucional algunos artículos. Donde en algunos puntos de nuestra geografía tienen problemas en los entornos rurales para la rehabilitación de viviendas, en otros hace años que no se ve una grúa. Hay falta de vivienda y también falta de ingresos de los futuros compradores e inquilinos. Por eso recuperar esa hipoteca joven es otra de las buenas ideas que deben de ponerse en marcha lo antes posible. Aunque es cierto que a nosotros nos parece muy pronto para hacer un balance sobre los efectos que este decreto está teniendo, sí que nos parece interesante estar informados. Era necesario iniciar una nueva senda tras todas esas políticas de vivienda erráticas que se habían venido imponiendo y aplicando por los diferentes gobiernos. Dijimos alto y claro que era un decreto ineficaz, que no aportaba medidas de aplicación inmediata y que no iba a resolver el problema de la vivienda. Porque entre otras razones no tiene una ficha financiera. En todo el municipio no hay ni una sola oportunidad para tener viviendas de forma inmediata a través de este decreto. La emergencia está declarada pero usted necesita más tiempo. Es más, me sorprendió porque usted a pregunta de Nueva Canaria en la comisión ya había dicho que necesitaba más tiempo. Este decreto ley ha tenido un efecto directo en estos últimos meses con una mayor cesión de suelo por parte de los ayuntamientos canarios. También tengo que decir aún insuficiente. Hablando de vivienda hay muchísimas personas que no pueden acceder a la financiación de una casa porque les es imposible directamente ahorrar el 20% del valor del piso que exigen los bancos como entrada. Para sortearlo ahora pedir un crédito personal a la vez que la hipoteca es una práctica que va creciendo. Sobre el papel no está permitido pero jugando con el calendario se puede. Si pedimos hoy el préstamo personal el banco informará al Banco de España en los 10 primeros días del mes siguiente. La deuda no se actualizaría en la base de datos hasta el 21 de noviembre. Tenemos un mes para firmar la hipoteca sin que figure que tenemos un préstamo previo. No es inteligente. ¿Por qué? Pues porque un préstamo personal está en torno al 8 o 10 por ciento. La cuota que van a pagar mensualmente por lo tanto es muy elevada. Jóvenes y familias monoparentales son quienes más dificultades se encuentran para ahorrar. Pero ahora tienen una alternativa. El aval del Instituto de Crédito Oficial. Es verdad que va destinado a menores de 35 años o mayores de 35 años pero que tengan menores a su cargo. Con más gente accediendo a financiación se espera que el precio de la vivienda siga subiendo. En el lado positivo el descenso del Euribor favorece una guerra comercial entre bancos que abaratará el dinero. Mejora la situación de algunas familias con dificultades para pagar los gastos de electricidad. La factura de la luz bajó el año pasado aunque siguen siendo cautelosos a la hora de usar la calefacción o el aire acondicionado. Dice el informe que 2023 fue un año de luces y sombras. Una luz disminuye el número de hogares que tienen que dejar de pagar otros elementos básicos para afrontar la factura de la electricidad. Primero hay que pagar la luz. Para nosotros es prioritario pagar la luz. Y una sombra, hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Canarias se sitúa en la media nacional pero duplica el número de pobreza energética respecto a Baleares. Por el clima favorable permite de alguna forma estar mejor preparada respecto a otras comunidades autónomas. Otra sombra, en España casi el 10% de la población asegura tener problemas para pagar facturas como las de la luz. Hemos puesto que si ventilador, que si mucha lavadora porque se suda mucho y ha bajado un poquitito, un poquitito pero sigue siendo, no compensa el precio del alquiler por ejemplo. El informe dice también que medidas a corto plazo como los bonos sociales están funcionando aunque con fallos y pide tomar medidas a largo plazo. También medidas de mejora del conocimiento para que los hogares puedan tener mejores hábitos de consumo. Todavía uno de cada cinco españoles no mantiene una temperatura adecuada en casa por miedo a las facturas de la energía. Finales de octubre arranca la temporada alta turística que se va a prolongar hasta marzo. Hay unos 30 millones de plazas aéreas reservadas para Canarias. Es un 4% más que el pasado año. La mayoría son vuelos internacionales y los principales destinos emisores Reino Unido y Alemania. De momento el sector no va a aplicar la llamada tasa turística pero el presidente Fernando Clavijo ha anunciado que los presupuestos para el año que viene van a recoger el céntimo forestal que es un nuevo impuesto que grabará con dos céntimos el litro de combustible. Es voluntariedad pero eso puede ayudar en islas a impedir la desertificación con las islas que tenemos con emergencia hídrica o en otras que tienen más población pues poder tener más recursos para proteger nuestros bosques. El presidente de Canarias no se cansa de insistir en la necesidad de llegar a un acuerdo para la acogida de menores migrantes. El ministro Grande Marlaska asegura que el Estado coopera con los países de origen evitando el 40% de las salidas irregulares. Colaborando, cooperando con ellos y evidentemente desarticulando redes y salvando a más del 40% de migrantes que ponen en riesgo sus vidas. No identifique migración con delincuencia porque no es verdad. Los delitos que se pueden imputar a extranjeros incluidos los de la Unión Europea han descendido en porcentaje. Y en el Senado ha comparecido el ministro Ángel Víctor Torres para responder a las acusaciones del Partido Popular y la supuesta trama corrupta del caso Mascarillas. El ministro asegura no haber mentido en ningún momento y que no se ha encontrado con ningún hecho reprobable en su contra de la investigación. Señor Ministro Popular, senadora Viera Fernández. Porque no he mentido en ningún caso. Y si usted no lo demuestra, quien miente es usted en su intervención. Me he leído los centenares de folios del informe de la UCO este y el anterior. Centenares de folios cancaban con consideraciones finales en las que no hay ningún hecho reprobable, punible, que señale al actual ministro y anterior presidente del gobierno de Canarias. Y hace falta, se ha pronunciado aquí en varias ocasiones, tener mucho cuajo, señoría, para señalar a quien no señala la Guardia Civil. Bueno, y esta que ven es la imagen que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados. Hoy hay sesión de control a la que no acude el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por encontrarse de viaje oficial a Portugal. Hoy las preguntas de la oposición están centradas en la corrupción. Bueno, uno de los asuntos que vamos a abordar a lo largo de la mañana tiene que ver con esas 51 medidas que van a permitir un desarrollo económico sostenible de aquí, de Canarias. Es el proyecto que ha consensuado el gobierno regional para hacer frente a todos los problemas sociales, económicos y medioambientales. Uno de ellas es el reto demográfico. Según el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, Tenerife y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura reúnen el 95% de la población del archipiélago y el 97% de los recursos turísticos. Realidad muy alejada a la que se vive en La Palma, La Gomera y El Hierro, afectadas por la despoblación y el envejecimiento. Teniendo en cuenta la situación específica de cada isla, el nuevo plan de 51 medidas para la Canarias del futuro pretende aplicar estrategias diferenciadas para combatir este reto demográfico. Empezando por la movilidad, se plantean planes sostenibles que garanticen la conectividad, así como infraestructuras de transporte público en municipios rurales. En materia ambiental, impulsar la autosuficiencia energética, prácticas agrarias sostenibles, conservación de los ecosistemas, sin olvidar un plan que garantice el acceso al agua en zonas agrícolas. Desde el punto de vista económico, se apostará por incentivar la agricultura sostenible, bonificaciones fiscales también para aquellos proyectos que combatan la despoblación rural. Si hablamos de viviendas, se incorporarán al mercado casas vacías con incentivos y bonificaciones, sin olvidar los esfuerzos por la renovación y rehabilitación urbana. Estas y otras medidas se aplicarán bajo la atenta mirada del nuevo observatorio del reto demográfico. Bueno, pues en tan solo unos minutos vamos a hablar de esas medidas con la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, con Mari Brito, que nos va a atender aquí en Buenos Días, Canarias. Y vamos con más asuntos. Una investigación periodística pone el foco en los juicios a los supuestos patrones de los cayucos que se enfrentan a tres años de cárcel si no ha habido fallecimientos durante el viaje. Según señala la publicación, pasan por procedimientos llenos de irregularidades. Los jueces lo niegan y la Policía Nacional ha declinado a hacer declaraciones. Se juzga a los supuestos patrones de un cayuco. Y esto, que de en su conformidad, ocurre en el 70% de los casos. Se habla de que es para cumplir una serie de estadísticas. Y que Frontex pueda justificar la inversión que recibe, según un reportaje apoyado por Pulitzer, que habla de coacciones a los migrantes para que se autoinculpen. Le dijo que o culpaba a alguien o le quitarían a su hija. Ya había perdido a otra hija y su mujer en el viaje y acabó entrando en prisión. Es uno de los casi 10 testimonios que aporta esta investigación que añade que cualquier cosa se toma como indicio. El haber dado comida o el haber dado una manta sirve para acusarte de presunto patrón. Yo le digo a usted que con esa simplicidad que le ha expuesto no vale para condenar. Se necesita una prueba de cargo sólida y solvente que lleve a certeza de culpabilidad, aseguran los jueces. La gran pregunta entonces es, ¿qué es ser patrón? Hay patrones que son profesionales que se dedican a esto a cambio de dinero. Hay otros patrones que simplemente patronean la nave porque se ahorran el precio del viaje. Por eso hablan de analizar cada caso, pero entre las entrevistas figura el de un pescador senegalés que se puso al frente de la embarcación durante un fuerte oleaje. Llegó a España y le acabaron esposando. También sufrió cárcel, según la publicación, y una vez eso ocurre, los antecedentes retrasan y complican la inserción. Fue detenido en Tenerife un hombre que se dedicaba presuntamente a empadronar a extranjeros en su domicilio al sur de la isla. Lo hacía de forma masiva y cobrando a cada uno de ellos entre 200 y 350 euros. La Policía Nacional le atribuye ser el autor de los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Ya ha pasado a disposición judicial. Brotactivo de Salmonella en una residencia de mayores de la capital tinerfeña afecta a 14 usuarios y 9 trabajadores. La situación en principio está estabilizada. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el protocolo establecido para estos casos. La alarma saltó a principio de mes cuando cuatro residentes empezaron con síntomas. También se ha realizado un cribado entre los trabajadores del centro, aunque estos no tenían ningún síntoma o eran leves en su momento. Finalmente nueve de ellos dieron positivo y ahora están investigando cuál es el origen del brote. Fueron 14 usuarios los que realmente presentaban estos síntomas y nueve trabajadores. La situación está estabilizada, aunque es verdad que el brote como tal sigue declarado activo y colaboramos con Salud Pública para intentar saber dónde está el origen, porque en este momento no lo sabemos. Continúan aumentando los casos de gripe y COVID en las islas. Los profesionales sanitarios alertan de que de seguir así podríamos llegar a puntuales saturaciones de las urgencias. Por ello solicitan a la ciudadanía protegerse y también vacunarse. Hace una semana que arrancó la campaña y ya se han administrado más de 40.000 dosis contra la gripe. En pleno otoño, aunque las temperaturas no hayan descendido lo que deberían en esta época del año, los contagios de gripe y COVID sí han aumentado. En la semana 50-51, el año pasado, teníamos una incidencia exagerada. De hecho, nos colapsó los servicios de urgencias. Y este año, si seguimos con esa curva ascendente, podríamos llegar. La medida más eficaz sigue siendo la vacunación. Por eso, el Servicio Canario de Salud lleva con su campaña anual activa una semana. Llevamos 43.000 dosis de la gripe expuestas actualmente y registradas. Y de la COVID, pues, más o menos 23.000 dosis. Cifras positivas que sacan a la mayor concienciación de la ciudadanía. 60 aproximadamente por la mañana y 60 por la tarde, unas 120 a 200 personas diarias. Estoy vacunada del COVID y de la gripe, pues, por el tema profesional, por los pacientes. Todavía este año no, pero pienso ponérmela. Por mi salud y por las de mis familiares y mi entorno. Si bien la campaña general hace énfasis en los grupos de riesgo como mayores de 60 años, porque la posibilidad de complicaciones en los contagios aumenta. Los hospitales de Canarias tienen en estos momentos una necesidad importante de donación de sangre, sobre todo de tipo cero negativo y cero positivo. También a positivo. Las unidades móviles facilitan este gesto altruista recorriendo las islas no capitalinas entre tres y cuatro veces al año. En esta ocasión, son los serreños los que tienen la oportunidad de donar durante los próximos días. Este miércoles, en la frontera, el jueves y viernes, en Valverde. Ha habido un aumento en las necesidades de sangre, ¿vale? Por múltiples causas. Accidentes de tráfico, operaciones, cirugías importantes. Ahora mismo tenemos un esto bastante preocupante. Los donantes de islas no capitalinas son muy generosos, son muy ácidos a donar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la construcción de un nuevo dique en el muelle del puerto de Rosario en Fuerteventura, una estructura demandada desde hace bastantes años. El muelle de Puerto del Rosario es esencial para el abastecimiento de Fuerteventura. Es la puerta de entrada de todos los productos necesarios para el desarrollo, además de un punto neurálgico de dinamización económica. Ahora va a ser ampliado mejorando su capacidad y aumentando su operatividad. El gobierno de España ha dado luz verde a la construcción por 44 millones de euros de un nuevo dique que dará continuidad al muelle comercial. Va a favorecer el atraque de embarcaciones no solo de mayor carado, sino también el mayor número de embarcaciones y sobre todo tener una mayor agilidad y una mayor infraestructura destinada a la demanda actual. También ofrecerá un nuevo espacio para la descarga de combustible, alejándola para mayor seguridad del resto de actividades que se realizan en el puerto. Este proyecto ya viene años atrás, donde por precios unitarios no fue posible continuar con la adjudicación. Una demanda histórica que ahora está más cerca de ser una realidad. Y la erupción del volcán de La Palma sigue siendo el mejor campo de estudio para la vulcanología. Ahora, científicos del INGME extraen lonchas de sedimentos para lograr un análisis más exhaustivo de la geología volcánica. La extracción de lonchas o pils en su posición original permiten observar de forma detallada los cambios bajo la superficie. Los científicos lo comprobaron con las primeras pruebas en la caldera de Taburiente. El resultado fue muy bueno. Entonces, estos buenos resultados nos animaron a probar este tipo de arranques de pils, pero esta vez en los piroplastos, en la ceniza que se había acumulado durante la erupción del volcán de Tajo Gaita. Podríamos explicar a qué se corresponde y cada línea, porque esto es como un libro, es un poco la historia eructiva, la tenemos en estos arranques, explicando a qué fecha o en qué momento se corresponde cada capa. Las diferencias entre extracciones son notorias. Era un reto poder hacer una extracción de un pil, de una sección estatigráfica completa, en un material que está completado en su suelto, como es la ceniza volcánica. No somos los primeros que hacemos este tipo de arranques, pero si utilizaban un método distinto, que tenía algunos problemas, algunas pegas, nosotros con este método hemos conseguido solventarlos y mejorarlos. La patente de este innovador modelo se encuentra actualmente en periodo de aprobación. Como les hemos contado, en el Pleno del Parlamento de Canarias se habló ayer del reto demográfico en las islas. El gobierno presentó las 51 medidas, propuestas en las que trabajaron más de un centenar de expertos para hacer frente a esta realidad, entre otras. Y sobre ello vamos a hablar con Mari Brito, que es la presidenta de la Federación Canaria de Municipios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal Mari Brito? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, usted estuvo presente en ese acto... Buenos días. ¿Qué tal? Le decíamos que usted estuvo presente en ese acto en el que, bueno, se dieron a conocer esas 51 medidas. Como presidenta de la Federación Canaria de Municipios, ¿qué destaca? Nosotros la verdad que celebramos el poder participar de estos grupos de trabajo en la conferencia de presidentes y que se hayan llegado a las conclusiones en cada uno de ellos en diferentes ámbitos, como crear actividad económica viable en los municipios más despoblados, que es lo que se pretende para anclar población, para evitar esa despoblación. También medidas en las que se va a hablar de un turismo sostenible con una fiscalidad también diferenciada para poder anclar esa población y conseguir esas actividades económicas viables en el mundo rural, que entendemos que es lo que debe también propiciar este tipo de medidas que se materialicen realmente en legislación. La regulación también del alquiler vacacional, que para nosotros es una medida muy importante, con un principio también de diferenciación según los municipios, porque puede ser una oportunidad, municipios más despoblados en los que hemos denominado reto demográfico, pero también reto demográfico puede ser la superpoblación y el poder delimitar o poder regular de la manera que lo estamos solicitando los municipios esta actividad en los municipios más poblados precisamente o en los municipios turísticos, y yo creo que es una necesidad. Son medidas que se incluyen dentro de este paquete y que nosotros estamos intentando que se materialicen con ese principio de cogobernanza que desde la FECAM siempre reclamamos al gobierno y que bueno, estamos en el camino del diálogo y de consensuar medidas y propuestas como posibles modificaciones de la ley del suelo o medidas también en transición ecológica para también el poder contar con generación de energía de esa transición en la que las energías renovables sean una realidad y en las que el suelo, en el suelo también de los municipios se pueda permitir la gestión de estas instalaciones. Así que bueno, un conjunto diverso que ahora habrá que ir aterrizando en legislación concreta que es lo que también solicitamos. Claro, enseguida entramos con más detalle en algunos de esos asuntos que ha apuntado Marí Brito, pero también es importante que estas 51 medidas atiendan a las dos realidades que hay en Canarias, por un lado las islas más pobladas, por otras la realidad de islas como la Pamla, la Gomera o el Hierro. Sí, sí, efectivamente. Nosotros, son las denominadas islas verdes, nosotros con una legislación también específica y nosotros, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, en el ámbito también de la regulación de la actividad vacacional, por ejemplo, ahí se ha observado como una oportunidad y donde entendemos que puede haber una diferenciación respecto a la regulación en el resto del territorio. Es lo que nosotros tratamos de trasladar siempre, que exista igualdad, oportunidad para todos los canarios independientemente de donde vivan. Y eso es lo que se trata también por parte de la Federación, intentar el conseguir mediante medidas concretas y, como decimos nosotros también, que se publiquen, que se publiquen en el boletín, o sea, que sean medidas, que si tenemos también competencias que se puedan modificar o incrementar o cambiar, que vengan acompañadas también de su ficha financiera para poder nosotros desde los ayuntamientos poder también ofertar los servicios públicos de equipamientos municipales, de todo lo que acompaña, en este caso, a las situaciones de habitabilidad y de mejora de la calidad de vida de todos los canarios. Y eso es lo que intentamos desde la Federación, reconocer las realidades singulares de todo el territorio, ponerlas sobre la mesa y tratar de consensuar medidas para igualar esas oportunidades en toda Canaria. Ahora mismo están sometidas esas medidas a información pública, ¿no? ¿Y se pueden presentar propuestas? Sí, sí, precisamente ese es el objetivo de la información pública, son las conclusiones a las que se han llegado las cinco mesas de trabajo, se somete a esa información y, bueno, habrá un documento de conclusiones, nos han comentado muy probablemente a mitad de noviembre, con lo cual ahora mismo es el periodo en el que la ciudadanía, cualquier colectivo, cualquier persona puede presentar medidas, puede presentar propuestas y el gobierno se ha comprometido en esos grupos de trabajo a estudiarlas y a poder, en su caso, incluirlas o, bueno, o tenerlas en cuenta. Eso es lo que creo que es un proceso participado, es un proceso en el que se incluye la opinión de todas las personas que quieran elevarla, ¿no? Hablaba usted hace un momento de que incluye medidas para el turismo sostenible, es a donde se quiere tender, unas medidas que se presentan justo cuando estamos en pleno debate sobre el modelo turístico de Canarias con una buena parte de la población que no está de acuerdo con lo que se está haciendo ahora. ¿Qué opina de todas estas manifestaciones que ha habido pidiendo ese cambio urgente del modelo turístico de Canarias? Bueno, toda manifestación, obviamente, es legítima, se tiene que escuchar, siempre yo creo que es una obligación de todos los representantes públicos el escuchar a nuestra población, el escuchar a nuestros vecinos y vecinas en todo el territorio y que podamos escuchar sus reivindicaciones y ver, en su caso, si son viables o no. Nosotros entendemos que hay reivindicaciones de todo tipo y sí entendemos también que con carácter general hay postulados que nosotros no compartimos que se puedan aplicar en todo el territorio. Nosotros hablamos de ese principio de diferenciación, no todos los territorios y todos los municipios, por ello se habla del reto demográfico, por ello hablamos de medidas diferenciadas, ahora también con ordenación del suelo, con posibles modificaciones de la ley del suelo que pueden coadjuvar, en este caso, a un mayor desarrollo de zonas despobladas y, vamos, yo creo que atendiendo las realidades se puede dimensionar el modelo turístico. Las Islas Verdes puede ser una oportunidad de alquiler vacacional, pero no las grandes ciudades o en municipios turísticos donde ya está consolidado un modelo y un tipo de alojamiento en el que el alquiler vacacional puede suponer un impacto ahora mismo y una tensión sobre los precios del alquiler de la vivienda virtual muy importante. Entonces, todas esas medidas son las que se analizan y se intentan consensuar también en medidas que sean viables, si hay que modificar legislación como se está valorando por parte del Parlamento, a propuesta del Gobierno o en ese trabajo consensuado, Gobierno, Cabilo y Ayuntamientos, es lo que se pretende. Yo entiendo que puede haber medidas cuando se habla de una transición energética justa, que puede ser una medida que se reivindique, o un modelo turístico sostenible. Creo que ahí caben diferentes modelos en función del lugar también donde vivamos, porque las condiciones son distintas. Hablamos de movilidad, hablamos de otros recursos naturales, de protección, obviamente, del patrimonio, del medio ambiente, que obviamente suelen ser principios generales en todos los municipios, pero luego hay algunas actividades donde pueda haber más margen en unos que otros y ahí es donde tenemos que trabajar, aterrizar las medidas concretas y también consensuarlas con los ayuntamientos, que son quienes conocen la realidad más cercana en cada uno de sus territorios. Muchas gracias, Marí Brito, por atendernos desde la Radio Canaria. Vemos que también ha estado con nuestros compañeros de la radio, también en Buenos Días Canarias, agradecerle, como siempre, que nos atienda. Marí Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, que tenga un buen día. Un día amable. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes siempre. Bueno, pues en este punto de la mañana vamos a saludar a María Herrera, pendientes de las novedades en torno al asesinato machista en Almería. Sí, Pilar, un hombre mata a su mujer en el domicilio familiar y después se entrega a la policía. El presente autor, pues de 50 años, la mató con arma blanca. La pareja tiene cuatro hijos de entre 3 y 19 años. Todos han quedado bajo la tutela de los familiares. La víctima no había denunciado con anterioridad a su agresor. Pues vamos a estar pendientes de cualquier novedad en cuanto a este caso, Pilar, de violencia de género. Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que nos tenga que contar a lo largo de la mañana, como siempre, con las últimas horas, nuestra compañera María Herrera. Y en este punto de la mañana vamos a analizar la actualidad con los periodistas Antonio Salazar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pilar. Y Natacha Llarena. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día? A ver, vamos a ver qué titulares vamos a analizar en esta mañana. Vamos a empezar, si les parece, hablando de las bajas laborales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de una empleada por publicar vídeos bailando en tacones en las redes sociales y lo hizo mientras estaba de baja por una operación de Juanete. Las bajas médicas implican limitaciones, pero dependen de la dolencia. En torno a 60.000 trabajadores faltan a su empleo cada día por incapacidad temporal IT en Canarias. Pero, ¿qué podemos hacer y qué no si estamos de baja? Cada patología tiene una serie de tratamientos médicos y de recomendaciones respecto de lo que hacer o no hacer. Recomendaciones o limitaciones basadas siempre en criterios médicos. Uno puede estar de baja, pero eso no tiene que implicar el que nosotros no tengamos ninguna actividad y poco menos que estemos en casa esperando la recuperación. No existe una lista de prohibiciones, así que la clave está en cómo las actividades que realicemos perjudiquen a la dolencia. Por ejemplo, si la incapacidad es por dolor cervical, no se debe realizar esfuerzo físico. Yo ahora mismo estoy de baja y yo trabajo en la limpieza, yo tengo una tendinitis, practico natación, pero no lo puedo hacer. Por el contrario, ese mismo ejercicio ayuda a pacientes con depresión o ansiedad. Otra duda, ¿nos podemos ir de viaje? Si te dan permiso para viajar, porque tampoco te puedes ir de viaje estando de baja. Viajes sí, porque te sentas, tomas un taxi y demás, pero nada más. Si la baja no desaconseja el desplazamiento, en principio no hay norma que lo impida. Eso sí, no puede interferir en el tratamiento médico, porque ante todo, prima la pronta recuperación. Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de esta mañana. Natocha, empezamos por ti. Claro, si coges una baja por un tema y luego vengas en redes sociales y publicas, que estás estupendamente... Hombre, en el caso concreto que estamos escenificando, yo creo que hay una razón evidente para llevar a cabo esa sentencia. Sin serio jurista, en ese sentido, pero es verdad, si te has operado de juanete, eso te impide ponerte un cierto tipo de zapato y además realizar una actividad normalizada. Básicamente lo sé porque una amiga mía acaba de tener una operación de ese estilo y la verdad, ella me contó y dice, es muy molesto, no se puede poner zapatos durante dos meses y medio, menos mal que fue en verano y a pura sandalia, pero es verdad que eso sí lo veo un poco incoherente. Ahora bien, es verdad que hay un montón de bajas laborales que no te impide hacer una vida normal, una vida diaria, y ya estoy hablando de bajas laborales por un tema físico porque es verdad que además un tema emocional tipo ansiedad o depresión, etcétera, etcétera, es verdad que eso no te impide hacer nada físicamente en la mayoría de los casos, pero incluso hasta teniendo lesiones específicas puedes hacer actividades deportivas. Entonces, para eso también entiendo que están los tribunales médicos o las administraciones al efecto y que son las que tendrán que decidir cuándo, cómo y por qué se pueden hacer actividades estando de baja, pero es verdad que es un tema bastante interesante porque no sabemos mucho y muy bien cuándo o cuándo no contraponen las bajas con la actividad. Antonio, ¿tú qué piensas? Hay picaresca en esto de las bajas en algunos casos. Probablemente, además, todo aquello que desaconseja el sentido común no se debería realizar. Yo esta mañana, además, estoy horrorizado, porque Natalia ha hablado de sandalias, incluso en verano. Hay que decir a los espectadores, me voy a chivar que no le gusta a Antonio los zapatos de tiritas con los pies altos. Antonio, lo sentimos, Antonio. Son sus manías. Ha empezado mal la tertulia. Y justo ese es el caso. Claro, y luego el segundo caso que también me parece muy relevante es que este exceso de exhibicionismo permanente de un montón de gente en las redes sociales al final tiene consecuencias y esto deberíamos también ser todos conscientes. Por eso decía, primero, todo lo que de alguna manera ponga a prueba al sentido común no lo deberíamos hacer y obviamente no mostrarlo en las redes sociales porque al final tiene consecuencias, para el caso concreto. Luego que es verdad que Natalia hablaba del amplio abanico de opciones que surgen a partir de que uno tiene una enfermedad y aquellas cosas que pueden estar o no prohibidas. Y creo que sigue valiendo el mismo criterio porque es verdad que tú dices, bueno, esto lo podría hacer, no lo podría hacer, te puedes plantear las enfermedades que además en los últimos años han incrementado de tipo mental, por ejemplo, pues eso no parece que desaconseje un baile con tacones, ¿no? Salvo que te hayas operado también de los guanetes. Pero quiero decir que todo aquello que de alguna manera contradiga lo que nos dicta el sentido común lo deberíamos odiar. Sí, yo creo, no sé si han visto en algunas ocasiones esas imágenes de detectives que ponen las propias empresas para descubrir ciertos fraudes de personas, las mutuas también, ciertas personas que dicen, bueno, tengo que estar de baja por un dolor de espalda y luego se le ve cargando y haciendo la mudanza en su propia vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? Que está también esa parte de la picaresca que luego pues en la mayoría del caso... Por no atribuirlo solo a la maldad, quiero decir que igual hasta eres un poco inconsciente porque te sientes mejor y entonces estás de baja, no te toca revisión con el médico, un amigo te llama por una mudanza, para eso están los amigos, ¿eh? Y tú diriges, sube, baja... Claro, claro, sí, sí, obviamente, entonces te sientes con fuerza y vas y cometes el error, es decir, que a veces ni siquiera es picaresca ni es maldad, es sencillamente inconsciencia, ¿no? Ya, oye, el lunes me van a dar el alta porque tengo que ir al médico, me ha llamado un amigo y termina metiendo la pata, ¿no? Entiendo también que lo que tú expones también depende un poco de la actividad o de cómo se haya comportado en ese sentido en la baja o en su actividad laboral el trabajador que está bajo sospecha, ¿no? Y yo creo que efectivamente la picaresca existe y existe desde que el mundo es mundo y desde que la actividad laboral existe porque lo vemos en el día a día. Otra cosa es que tienen que existir mecanismos para realmente delimitar dónde están las bajas laborales y cómo se tienen que afrontar y sobre todo absolutamente de acuerdo con lo que decía Antonio sentido común porque ni pecar por exceso ni pecar por defecto o sea, no nos vamos a quedar en casa cuando tenemos una baja laboral pero tampoco podemos ir a conocer el mundo. Y no hubieran ahí los remordimientos por ejemplo apuntabas tú los casos de salud mental pues bueno a lo mejor tienes una baja por depresión y te aconsejan pues tener ciertas actividades salir, coger aire, viajar, estar con amigos por ejemplo y claro dices bueno y ahora me van a ver mis compañeros o mi jefe que me estoy tomando algo que estoy de viaje o algo y me siento un poco mal hay gente que le pasará eso me imagino que dices a ver si ahora voy a perder el puesto de trabajo porque estoy haciendo esto que es lo que me ha recomendado el médico que es disfrutar un poquitito de la vida. Pero ahí está en las recomendaciones médicas o las recomendaciones de un tribunal médico que la mutua lo sepa que la empresa lo sepa Sí, pero digo los remordimientos como trabajador que te quedas diciendo bueno lo hago o no lo hago que no me vean porque si no van a pensar que yo estoy con excusas. Ni nadie somos nadie para juzgar el comportamiento de los demás en este tipo de causas y el trabajador al final es el primero que sabe que si es por una necesidad imperiosa de que no puedes porque la baja está porque no puedes realizar tu actividad laboral no porque no puedas vivir o sea es que hay cosas las dos cosas están muy delimitadas entonces tú si eres una persona coherente y honesta y sabes que estás de baja porque realmente no necesitas no tienes que tener ningún remordimiento que lo puedes tener obviamente somos humanos y siempre puedes pensar en ay que estarán pensando pero mira es lo que hay. Claro pero la casuística una vez que abres esa vía es infinita es decir claro que debe haber tantas reacciones como personas piden la baja unos se sentirán más incómodos otros más cómodos unos incluso utilizan las redes sociales para expresar al mundo que se siente mucho mejor es decir es que una vez que abres esa espita por ahí se cuela un montón de cosas. Vamos a ver si les parece de las horas extras porque tenemos otro titular vamos a tratarlo ahora los trabajadores canarios fíjense realizan 52 mil horas extras todas las semanas que no les pagan es un informe de comisiones obreras que apunta que esto supone un ahorro anual para las empresas de 53 millones de euros en salarios y cotizaciones en Canarias a la semana más de 8 mil personas realizan horas extras que les son retribuidas la hostelería la industria y el comercio son los sectores con más horas no pagadas bueno pues vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Monserrat Cosano que es la secretaria de acción sindical de comisiones obreras canarias que han elaborado este informe que tal muy buenos días hola buenos días que tal bueno como han hecho ustedes este cálculo bueno el gabinete técnico de comisiones obreras con el primer informe que sacó la estatal pues nos pusimos manos a la obra a trabajar y sacamos un pequeño informe de inicio que daban unos datos un poquito menores y la verdad es que ahora al hacerlo completo y bien detallado nos hemos dado cuenta que es mucho más de lo que pensábamos una situación que impresiona bastante y al final podríamos hablar que cada trabajador canario tengo notado aquí cada trabajador canario hace de forma gratuita más de 6 horas no pagadas a la semana efectivamente con un coste económico de salario anual que pierde de 6.400 euros estamos hablando de una cantidad bastante elevada que la persona trabajadora que realiza horas extraordinarias no es pobre pero si las ha trabajado este dinero si dígame si dígame no que puede hacer un trabajador cuando ve que no le pagan las horas extras que acción puede emprender bueno la vía legal lógicamente denunciar a la inspección de trabajo el abuso de horas extraordinarias y bueno jurídicamente por supuesto que también si en el tiempo no son abonadas pues una reclamación jurídica claro que sí pero el problema es mucha gente no lo reclama por las amenazas que se realizan en las empresas de no ya te las voy a pagar no ahora te las voy a dar en tiempo de descanso las situaciones que lo van alargando en el tiempo y al final nunca acaban abonándose las acaban despidiendo al trabajador y en el despido reclamando esas horas estamos haciendo señora Cozano estamos aquí ahora mismo en la mesa de análisis y está conmigo el periodista Antonio Salazar que le quiera hacer una pregunta sí buenos días señora Cozano dada la estructura empresarial de Canarias con un enorme número de corporaciones sin casi empleados o con muy pocos empleados y dado también el elevado número de asentismo laboral que existe puede relacionarse una cosa con la otra es decir pueden darse este tipo de excesos de jornada laboral lo cual no significa que se esté justificando el no abono de horas extras pero sí para entender la naturaleza de esa recurrencia a las horas extras lo que ocurre mucho es que hay un exceso de cargas laborales entonces eso conlleva a tener que hacer horas extraordinarias y eso conlleva el abuso empresarial de no abonarlos eso es una realidad eso es una realidad que vivimos aquí en Canarias en Canarias se paga en los salarios más bajos de todo el Estado español por un lado además donde estamos demostrando con este informe que existe un abuso descomunal respecto a las horas extras no pagadas tenemos un serio problema en Canarias tenemos un serio problema porque como bien sabemos y está la orden del día los problemas de alquiler etcétera las personas que trabajamos aquí en Canarias no tenemos calidad de vida los salarios no dan y encima hay esta picaresca sumamente elevada por parte de los empresarios que además ese dinero tampoco es cotizado y estamos hablando de unas cuantías de 53 millones de euros anuales que no se cotizan a la seguridad social quiero decir tenemos un serio problema que se debe de abordar por parte de las administraciones del gobierno y el sitio de las patronales también está con nosotros la periodista Natacha Yarena adelante Natacha señora Cosa muy buenos días a mí me gustaría saber estas horas extras en la gran mayoría a qué contratos laborales están vinculados a contratos de jornada o sea las jornadas jornadas completas jornadas parciales en qué en qué momentos en qué un tipo de contratos suelen ver ustedes más que se hacen este tipo de horas extras se hace se realiza en todas pero pero creemos que el abuso viene más en jornadas parciales en contratos contratos no completos de 40 horas semanales contratos de 30 36 horas semanales puesto que claro en un inicio se contrata más hay muchos contratos parciales y luego se requiere que hagan horas extras pero en realidad el abuso se da en todo tipo de contratos Monserrat Cosano secretaria si nada no sé si tenía algo más que decir no no nada más solo que bueno esperemos que se tome conciencia respecto a esto porque son unas cifras muy elevadas y debemos de ponernos debemos de preocuparnos la sociedad en su conjunto y sobre todo las administraciones claro pues nada le quería dar las gracias por atendernos Monserrat Cosano la secretaria de acción sindical de comisiones obreras aquí en canarias que tenga un buen día gracias a ustedes feliz día bueno traemos ese debate aquí a la mesa Antonio 53 millones que se están ahorrando los empresarios canarios según los cálculos de comisiones que además no hay razón para cuestionar puede darse así a mi me parece que le hacía esa pregunta ella lo ha situado más en el tema de la gestión empresarial a mi me da la sensación nosotros tenemos un enorme problema en canarias que es el tamaño promedio de la empresa hay un montón de empresas que casi no tienen trabajadores y otras muchas que tienen entre uno bueno que casi no que no tienen trabajadores y otras muchas que tienen entre uno y cinco trabajadores cualquier baja incrementa inmediatamente la actividad de los otros que a lo mejor tienen que desarrollar horas extras esto insisto esto no es justificar es tan solo explicar por qué a veces pasan este tipo de cuestiones porque las empresas son muy pequeñas aquí que en canarias está todo el día hablándose de grandes problemas ese es un problema constante que tenemos hace muchísimo tiempo que es la debilidad de la empresa canaria y esto explica luego los salarios bajos la productividad también es uno de los factores en los que puede influir que también tenemos de esto nunca hablan los sindicalistas de la baja productividad de canarias tenemos salarios más bajos claro pero que la productividad también está en la cola entonces todos estos problemas están muy relacionados con el tamaño pequeño de la empresa canaria a mí es que aparte de estar muy de acuerdo con Antonio porque además es una casuística muy concreta de las islas como le explicaba pero también vámonos a otro tipo de empresas un poco más grandes el hacer horas de manera sistemática es un fracaso de la actividad laboral no haría falta hacerlas siempre y cuando la gestión esté bien organizada y sea eficiente y eficaz ojo horas estas se pueden hacer en cualquier momento porque hay momentos en que eso las provoca no pasa nada pero la excepción no puede convertirse en la regla y después que es la problemática que yo creo que es lo más denunciable es el uso fraudulento de esas horas estas es decir como decía la señora que nos ha hablado lo que no se puede hacer es contratar por 24 horas y trabajar 40 porque eso es un fraude al final y eso es lo que hay que perseguir y se habla mucho ahora de la inspección de trabajo pero es que la inspección de trabajo son los reyes magos o sea la inspección de trabajo es que en muchos casos ni están ni se les espera porque no abarcan no hay inspectores de trabajo que sean capaces de asumir precisamente esa actividad de fiscalizar como trabajan las empresas y de atender a las denuncias de los propios trabajadores que en muchos casos obviamente a pesar de que se diga que es de forma anónima pues muchos tienen miedo también de hacer este tipo de denuncias es un tema complicado si pero bueno si las hace que las paguen eso creo que estamos todos de acuerdo o sea si es necesario hacer horas extras ese es el análisis que podemos hacer aquí porque se hacen horas extras o no sobre todo hostelería evidentemente pero si se hacen que se pagan yo el sorbo Matías a lo que ha dicho Natalia que creo que es la única discrepancia que puede mantener esto no se da a las grandes empresas porque los mecanismos que tienen para ese tipo de cuestiones y cuando se hace ahí si es más fácil recurrir y que tengan la razón y que se terminen siendo sancionadas con lo cual ahí no creo que esté el problema el problema sí que está por ejemplo en sectores muy intensivos en mano de obra que al final como no se pueden adecuar a demandas incipientes pues yo que sé sale gente de un estadio con ganas de marcha pues los bares prolongan la jornada por poner solo un ejemplo pero ese tipo de cosas no se pueden prever ahora es conveniente que puedan ser pagadas esas horas extras como es natural los primeros en hostelería le sigue industria y el tercero el sector del comercio sobre todo en hostelería ya que en Canarias lo vemos que la hora de cierre puede ser a las 12 y nosotros seguimos sentados en la mesa a la una de la mañana alegando como se suele decir en perfecto Canarias yo no tengo ningún problema que si yo estoy en un bar en un restaurante o lo que sea si la hora de cierre es a las 12 que venga y me diga mira vamos a cerrar yo me voy esto que dice Natalia solo me ha pasado en un sitio concreto donde además alguien ha argumentado que era un buen cliente y el dueño del local le dijo buenos clientes tengo más pero buenos trabajadores no así que hagan el favor de irse creo que es una respuesta bastante inteligente y vamos a apuntar una cosa porque claro yo le preguntaba a la señora Cosano bueno y que pueden hacer los trabajadores claro se calcula que son unas 6 horas por cada trabajador en Canarias genéricamente apuntan que son 123 euros semanales que deberían de pagarles pero claro quien se atreve a decirle a llevarlo ante un juez miren no me está pagando las horas extra bueno ante posibles ante posibles amenazas comentaba comentaba ella es que esa es precisamente en una gran empresa tiene menos problemas porque igual el jefe no sabe quién eres son un montón no hay muchas de esas en Canarias desgraciadamente no hay grandes empresas y una empresa de 3 o 4 trabajadores todo el mundo se conoce y la convivencia es más complicada con lo cual ese componente personal de miedo uno también lo puede llegar a entender pero quizás también la otra pata de esta mesa es que se tendrán que acelerar los mecanismos para poder sustituir bajas por ejemplo para poder contratar un poco sobre la marcha para pues lo que decía Antonio oye pues mira es que este domingo hay derbi pues a lo mejor tenemos que tener más gente porque aunque Dios le digo que el Tenerife tampoco está ahora como para salir y tomarte algo después del partido pero que puedas prever este tipo de cosas que se pueden prever en la mayoría de los casos entonces a lo mejor pues eso también sería interesante que se pueda acelerar y mejorar vamos a hablar de otra cosa que nos preocupa que es la vivienda bueno sigue siendo un problema hoy va a comparecer la ministra Isabel Rodríguez en el Congreso pero ayer el sindicato de inquilinos de Madrid dio plantón al presidente del gobierno a Pedro Sánchez no asistieron a la reunión convocada en la Moncloa para hablar del problema de la vivienda creen que están improvisando y solo favorecen a la patronal inmobiliaria los escuchamos nosotros no vamos a ir para hacernos una foto a un sitio en el que no sabemos lo que se va a anunciar solo está poniendo encima de la mesa la construcción de vivienda y los beneficios a los rentistas beneficios fiscales a los rentistas nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que revertir el modelo lo que está siendo un clamor en la calle es que la vivienda tiene que ser un derecho por tanto nosotros lo que estamos planteando es que los precios de los alquileres tienen que regularse tienen que bajarse por ley bueno no sé traslado la pregunta a la mesa es un acierto o es un error que no hayan querido reunirse con el presidente bueno el señor Palomo yo me lo hizo yo me lo como al final no fueron nadie los echó de menos quiero decir este sindicato en concreto tiene una visión muy cerrada o sea de hecho no fueron porque no crean que sirve para nada sino porque se había invitado a la patronal del sector entonces estos pretenden imponer unas decisiones que además son muy radicales que no han funcionado en ningún lugar del mundo pero parece que eso no termina de desanimar a la gente el control de precios no funciona no funciona en ningún lugar del mundo por ejemplo donde además están planteando a un problema de oferta que es evidente que existe y es lo que está provocando los precios elevadísimos tanto de alquiler como de compra políticas de demanda eso no funciona pero bueno allá ellos el problema es demasiado serio como para centrarnos en lo que haga el sindicato de este señor el problema es demasiado serio e importante porque al final es algo que nos afecta a la gran mayoría de los españoles en este caso y en Canarias no les digo nada que hemos venido hablando durante todo este tiempo de la imposibilidad casi de encontrar piso de alquiler y ya de compra no hablamos en diversas zonas de las islas sobre todo las zonas turistas que son las más tensionadas al final ¿sabes lo que pasa? que se habla mucho del que tiene el piso de quien tiene el piso a mi no me importa quien tenga el piso a mi no me importa que quien me alquila a mi tenga un piso 5, 10 o 25 a mi lo que me importa es que me lo alquiles bien que me lo alquiles a un precio razonable a un precio que pueda pagarlo entonces a mi otra cosa es que tengan un fondo buitre que lo que quieren es pues hacer especulación y hacer negocio y son quizás los que también pues están desbaratando el mercado yo lo que quiero es acceder a una vivienda de quien sea mientras sea legal y sea honesto los precios en la tacha se han disparado en cuestión de nada es casi imposible ahora mismo acceder a una vivienda lo que ha pasado es que España construyó muchísimo hasta el año 2007 en ese momento se produce un corte hay un exceso de oferta que se ha ido colocando durante todos estos años y hoy no hay oferta disponible pero toda esa oferta toda esa construcción era privada el gobierno se ha desentendido los gobiernos se han desentendido de este asunto no ha habido construcción de vivienda pública 20 años por eso digo entonces tú tienes en este momento un montón de gente que quiere tener casas y un montón de gente que no que incluso que no las quieren poner en el mercado lo de los fondos buitres cuidado el informe del otro día del colegio de economistas de las palmas el pasado viernes ya lo decía el 90% de las viviendas son de pequeños ahorradores entonces esta gente del señor Palomo que está planteando una huelga de inquilinos ¿a quién van a dañar? a mi suegra por ejemplo que tiene una pensión complementaria con lo que ingresa por su vivienda si el inquilino no le paga lo que le está haciendo es un descosido no un agujero porque caigan las cotizaciones en Wall Street de un fondo buitre ese no es el problema o sea que por eso digo mucho cuidado en Barcelona se ha hecho lo del control de alquileres declarando zona tensionada lo que han conseguido es una rebaja en el precio del 5% donde se produce es además en los de renta más baja un incremento y en los de renta más alta el descenso con lo cual aquellos que querían beneficiar resulta que los han dañado y ha desaparecido un 10% adicional de la oferta disponible porque la gente en esas condiciones no quiere alquilar entonces ya digo es un problema complejo pero que vemos distintas políticas que se llevan a cabo en diversos lugares del mundo las que funcionan de las que no si tampoco hay que ser el más listo de la clase obviamente yo no lo soy pero miremos lo que está funcionando hay sitios donde tú das libertad a los contratantes con los jueces vigilando potenciales abusos y aumenta muchísimo la oferta disponible y caen los precios ese es el objetivo que hay que trazar ¿y cuánto tiempo tenemos que esperar para que haya no? mira este último caso es en Argentina en diciembre se cambió la norma a día de hoy los precios han caído un 26% y la oferta se incrementó un 216% es verdad que el presidente de mi ley es un presidente muy estrafalario y nos termina cayendo mal por las formas en que los cuentan pero los resultados son los que cuentan también y a veces si tú actúas correctamente porque ahí se contempla en la norma que los jueces puedan revisar cláusulas abusivas pero hay un montón de cuestiones que pueden pactar libremente incluso la moneda a la que se paga el alquiler y de repente han aparecido un montón de viviendas que nadie quería alquilar anteriormente ni poner en el mercado y eso es lo que está ocurriendo por eso digo miramos esto del tiempo me parece fundamental un ejemplo constante del sindicato al que hemos Austria Austria lleva un siglo haciendo políticas de vivienda y son acumulativas una vez que tú tienes una casa ya la tienes la puedes seguir moviendo en el mercado para atender necesidades básicas nosotros no podemos estar en tres meses haciendo la política de Austria o sea que miremos las cosas que funcionan y desechemos aquellas otras que son inviables ¿se sacarían esas 200.000 viviendas vacías que dicen que hay en Canarias? pero es que no, no perdona Natacha porque te pido disculpas te veo implicado no, no sabes que pasa porque esta pregunta es básica lo que acaba de decir Pilar es básico ¿por qué no nos planteamos por qué la gente hace cosas tan irracional como tener una inversión costosísima como es una vivienda que además tiene costes asociados a su mero mantenimiento y no las pone en el mercado porque a lo mejor hay una ley que resulta que les va a generar más problemas que beneficios entonces ataquemos lo que ya sabemos y desechemos lo que no nos gusta o sea de hecho se puede estar a favor de una política correcta de mi ley aunque mi ley te caiga mal y sobre todo que a ver yo creo que este tema nos afecta tanto a todos que estamos también poniendo sobre la mesa muchas veces la parte emocional la parte que afecta la parte que te da pena a ver a mí me resulta prácticamente tristísimo que una persona de 45 años tenga que verse obligado a compartir piso a alquilar una habitación porque no puede no puede adquirir un piso completo o sea imagínate llegar a esa edad o a los 50 años cuando llegue a esa edad ya te aviso tener que verte en esa situación entonces lo que tiene que hacer también es una gestión de manera fría y no apelar a los sentimientos sino de poner sobre la mesa datos como decía Antonio ¿por qué pasa esto? causa-efecto es un análisis de afo bueno sobre vivienda se va a hablar en el Congreso de los Diputados vamos a ver esta señal que nos llega en directo precisamente desde el Congreso de los Diputados porque como les comentamos pues hoy se hablará de vivienda y hay sesión de control pues a la que no acude el presidente del gobierno Pedro Sánchez por encontrarse de viaje oficial a Portugal en este momento vemos a Miguel Tellado portavoz del Partido Popular interviniendo momento ahora para los aplausos hoy las preguntas de la oposición van a estar centradas en la corrupción señor ministro tiene la palabra gracias señora presidenta señor Tellado le he visto algo revolucionado tranquilícese ¿acaso la jefa les come la tostada? esa jefa esa presidenta ejemplar que con un ciudadano ejemplar se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños también le quiero decir que es algo que debería usted saber por otra parte que hoy hay una cumbre internacional en Faro donde está la mitad del gobierno de España con la mitad del gobierno de Portugal trabajando por España igual esto les resulta extraño trabajando por España y llegando a acuerdos con Portugal mire hablan ustedes de corrupción y yo creo que debieran ser ustedes algo más prudentes mire en los últimos cuatro gobiernos fíjese Aznar, Zapatero Rajoy Pedro Sánchez ¿sabe cuántos ministros han sido condenados por corrupción? ¿sabe a cuántos años? ¿quiere que se lo diga? tres ministros ¿sabe el hilo conductor de los tres ministros? tres ministros de gobiernos del Partido Popular condenados a 30 años el señor Rato el señor Zaplana y el señor Jaume Matas y por tanto sea usted un poco más prudente sea usted un poco más prudente porque la diferencia es abismal esto que acabo de decirle que es un hecho incontestable y dos cómo afrontamos las irregularidades nosotros colaborando con la justicia y ustedes destruyendo pruebas gracias bueno pues es la intervención de Félix Bolaño el ministro de presidencia del gobierno de España ahora vemos que Miguel Tellado portavoz del Partido Popular le va a contestar vemos ya este rifirrafe Antonio Inatacha que se está produciendo a esta hora de la mañana en el Congreso de los Diputados acusándose unos a otros de corrupción mira me da mucha rabia Pilar porque pasa lo mismo que el otro día con la inmigración lo mismo o sea los grandes problemas de este país terminan enmascarados en la diatriba esta de la corrupción además con el peor debate posible que es el que yo no soy tan corrupto como tú o el y tú más sí claro claro era por expresarlo de una manera distinta no digo más original pero distinta pero es que me da me da mucha pereza es que el otro día era sobre la migración que es un problema según el CIS el primero del problema de este país y ya no contemos en Canarias pero es que hoy con el tema de la vivienda que es un clamor lo que está ocurriendo pues resulta que ya están en esto que deben llevar 40 minutos de sesión ya no se habla de la vivienda y ahora volvemos otra vez al tema de la constitución a mí me tienen de la corrupción a mí me tienen hartísimo con este tema mira yo creo que ya lo he dicho en más de una ocasión en esta mesa a mí me encanta un político que hoy a mí un rollo esto me encanta porque a mí me gustaba mucho hacer crónica parlamentaria pero es verdad que da no solo pereza sino tristeza ver porque yo creo que estamos asistiendo quizás a uno de los momentos de más bajo nivel político de los últimos años no porque porque tenemos excelentes oradores en la tribuna y en el hemiciclo pero es que están tan alejados tan alejados de la realidad de los ciudadanos que realmente es desolador porque lo que piensas es ¿quién me va a arreglar a mí la vida? ¿quién va a arreglar? si los que están ahí para poder gestionar para poder legislar y para poder sacar mecanismos que ayuden a los ciudadanos no lo hacen porque están hablando de lo suyo yo vengo a hablar de lo mío y de mi libro ¿quién me va a ayudar? y después no saben que la gente está enfadada está triste está pobre y está desesperada porque nadie les ayuda y vamos a seguir si les parece mirando a Madrid pero a otro punto fuera del Congreso de los Diputados porque allí Fernando Clavijo se le va a reclamar a María Jesús Montero el coste de la atención de los menores migrantes que llegan solos a las islas gastos sanitarios también de educación de los casi 6.000 menores que acogen en estos momentos Canarias Silvia Mascareño cuéntanos ¿va a ser un encuentro a puerta cerrada? se reunió una puerta cerrada ante Clavijo y Montero que arranca a las 11 y media ahora a Canarias con muchas cifras sobre la mesa la fundamental esa que comentabas el coste de atender a los menores migrantes que llegan a nuestras costas Sánchez se comprometió con Clavijo durante su encuentro en Moncloa en que los 50 millones de euros correspondientes al ejercicio del año pasado estarían ingresados en las arcas públicas de Canarias este mismo mes pero además se abrió la puerta a negociar los 160 millones de euros cifra que calcula el gobierno canario cuesta atender a los menores migrantes esos casi 6 mil menores migrantes durante todo este año veremos lo que ocurre porque no es el único asunto que está en el orden del día de ese encuentro también se va a hablar de los presupuestos generales del estado para el año que viene pero Clavijo pone una condición para hablar de las cuentas del año que viene antes hay que cumplir con las de este año y el gobierno canario viene denunciando que 860 de los 880 millones de euros prometidos aún no han sido transferidos Sánchez también se comprometió durante ese encuentro a Moncloa a que todo ese dinero llegaría a las arcas públicas canarias antes de final de año así que muchas cifras sobre la mesa en este encuentro que como decimos arranca a las 11 y media hora canaria aquí en el Ministerio de Hacienda gracias Silvia en directo desde Madrid atentos a lo que nos cuentas en Telenoticias uno de ese encuentro bueno pues es la última hora de lo que ocurre en Madrid respecto al tema migratorio canario también el tema presupuestario esa reunión 11 y media de la mañana hora canaria entre el presidente Fernando Clavijo y también la ministra de Hacienda a ver si hay un compromiso del dinero que le debe el Estado a Canarias para poder atender a los chicos y chicas que están aquí en la chica yo fíjate creo que no es un asunto de dinero por más que deban afrontar esto porque es una extra dentro del funcionamiento ordinario del gobierno de Canarias y además con cantidades como acaba de contar Silvia bien considerables pero es un tema no solo cuantitativo sino cualitativo a mi me gustaría que en Madrid empezaran a quitarnos de encima esa sensación de que este tema lo tenemos que pasar solo y que bueno con un tema de dinero se resuelve porque creo que haríamos un mal favor a incluso la misma causa que es oiga tenemos un problema le estamos dando una solución además le estamos dando una solución extraordinaria desde Canarias pero esto es un problema de toda España o de toda Europa como se ha dicho pero toquemos la primera puerta que hoy es la de Madrid entonces el dinero es imprescindible porque esto insisto es un asunto que está lastrando las cuentas públicas Canarias pero también es un tema cualitativo de esperar algo de solidaridad del resto que sigue ahí empantanado de momento y Antonio lo único que se va a hablar es de dinero como María Azul Montero va a ser de dinero y el resto a ver si hay voluntad por parte de los distintos partidos políticos y bueno de las comunidades autónomas para que la acogida sea obligatoria pero llama la atención lo que decía Silvia de los plazos no tanto del dinero sino de los plazos habla de bueno no es que los 50 millones que estaban presupuestados para el año pasado se les hará se les entregará en breve bueno se suponía que era ahora en octubre claro es que durante todo este tiempo aquí se han atendido las necesidades como no podía ser de otra manera de las personas menores y adultos que llegan a las islas se da presupuestales otra partida decía Antonio evidentemente que no es un problema solo de dinero claro pero es que si no tenemos tampoco ese dinero la atención cada vez será peor y ayer decía Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que yo estoy bastante alejada muchas veces de entiéndanme bien entre comillas del victimismo muchas veces del que hace gala el nacionalismo canario de la lejanía pero yo creo que ahí sí estoy de acuerdo y lo dijo dice estamos no digo palabras textuales pero algo así como nos sentimos solos nos sentimos que no nos acompañan y además que prácticamente nos tenemos que comer el marrón nosotros nosotros y a ver cómo lo sacamos adelante el gobierno de Canarias por sí mismo no puede solucionar esta situación es imposible es inviable no tiene medios no tiene mecanismos y más en un territorio como nuestro hay que ayudarlo lo tienen que ayudar el gobierno del estado que es el gobierno es el gobierno obviamente que gobierna pero también y no podemos olvidar de otra manera el principal partido de la oposición el partido popular que lo que se tienen que dejarse ya de partidismos de elito más y el tuyo y el PP y el PSOE y ponerse directamente ya a trabajar y eso pasará y eso pasará porque bueno el ministro Torres convocó al martes pasado al partido popular sentarse ayer también el presidente del gobierno de Canarias pues reconocía el esfuerzo por parte del vicepresidente del gobierno de Canarias que es del partido popular de lo que le insiste a su partido para que haya un acuerdo en esa acogida de menores en otras comunidades autónomas pero pasos también dijo Clavijo que si no actúan los partidos él hará algo pero que puede hacer yo creo que tiene un margen de actuación bastante restringido y eso es lo malo porque seguramente si tuviésemos más opciones esto probablemente estaría resuelto yo la única confianza que puedo tener es que las encuestas empiecen a señalar el CIS nos ha sorprendido con la importancia que se le da a la migración como problema en este momento y que eso se traslade de alguna manera a voto es lo único que me hace creer que estos van a poner a actuar en algún momento y llegar a algún tipo de acuerdo pero yo que antes Natalia decía que a ella le encanta el tema del politiqueo y que nos mejoren la vida yo ya me conformo con que no nos la fastidien que me quede como estoy sí, sí virgencita que me quede como estoy entonces porque los ve es que lo que decíamos antes cada asunto en el parlamento que nos puede parecer crucial termina inmediatamente enredado sin ninguna posibilidad de llegar a acuerdo es la cortina de humo es horrible y mientras esto ocupa las portadas y los informativos no se habla de la no gestión sobre los temas sensibles en la vida bueno vamos a estar atentos entonces a esa reunión que tiene Fernando Clavijo con la ministra de Hacienda esta mañana 11 y media hora a Canarias y como siempre en Telenoticias uno de nosotros les vamos a contar lo que ha dado de sí y nos vamos a ir ahora a las palmas de Gran Canaria fíjense hay unos vecinos que denuncian que viven rodeados de basura viviendas en mal estado estas casas forman parte de las viviendas del patronato cuyo plan de reposición comenzó hace 20 años Estefanía de Blasio cuéntanos lo que está ocurriendo buenos días buenos días Pilar buenos días Canarias pues una imagen vale más que mil palabras y van a ver pues como están viviendo unas 50 familias que todavía permanecen aquí en las casas del patronato Francisco Franco en el barrio de Tamaraceite esto es solo un ejemplo de lo que tienen en la parte de arriba en las azoteas de sus edificios en gran parte motivado por ocupas que han entrado y que han decidido vaciar las casas las viviendas que se habían quedado vacías y colocar pues aquí los restos de esas viviendas este es solo un ejemplo porque ahora les vamos a mostrar porque hay basura escombros bichos pero también aguas fecales vamos a hablar con Antonio Rodríguez él es portavoz de los vecinos presidentes de la asociación de vecinos de aquí del patronato Francisco Franco buenos días buenos días aquí pues lo que ven hace 10 años me acuerdo de que Santo Agustín nos dijo no voy a permitir que vivan en la mierda todo esto fue avisado con antelación hace muchos años no nos han querido escuchar no nos han querido atender para evitar todo lo que está pasando y aquí el abandono como ven y que ningún concejal a día de hoy ya es el séptimo que se acerca a sentarse conmigo a dar una vuelta a hablar con los vecinos que aquí nadie se come a nadie y buscar soluciones tanto aquí como las viviendas nuevas que ya entregan viviendas nuevas los ascensores cuando llueve se inundan y cosas así en el tema de urbanismo una dejade y una dejade de funciones pero absoluta pues justo yo decía estábamos viendo aquí un ejemplo pero nos asomamos y vemos que la situación se repite en prácticamente todas las viviendas que quedan aquí y donde además viven menores bueno tú acabas de saber viste como en este mismo bloque salían niños que por ejemplo por ponerte el caso del que estuvimos hablando tiene la casa adjudicada a las 59 viviendas y se está esperando que se la den y esa casa ya está terminada hace tres años yo no sé cómo independientemente esto no es Siria ni Gaza que parece que hay un bombardeo aquí como no no atiende las necesidades de la gente vale somos pobres pero nosotros aquí hay propietarios que no tienen culpa de la mala gestión que han hecho ellos y aquí se lo puede decir mi compañero que vive aquí en esta calle que es vecino de aquí y es el que está viviendo más porque yo gracias a Dios llevo dos años viviendo en un edificio nuevo con problemas que tampoco nos hacen caso pero ahí estamos ahí batallando además se da la paradoja que justo estamos viendo estas viviendas cómo está la situación pero es que justo detrás están lo que serían algunas de las viviendas del plan de reposición justo los edificios que están aquí detrás así que los vecinos que vivían aquí están viendo cómo está la situación de los que se han quedado imagínate los que viven aquí con la desesperación y cuándo, cuándo, cuándo porque supuestamente el 2023 les iban a dar sus viviendas y esto se acababa pero ya se prolongó ya no saben ni cuándo se van a ir pues muchas gracias y vamos rápidamente a hablar con Enrique Melián que él es uno de los vecinos que vive aquí y que también pues está esperando desesperado porque además él pertenece también a la Junta de Vecinos para poder tener su vivienda un plan de reposición que empezó hace 20 años y parece que todavía quedan 50 familias aquí esperando en una situación como esta hola, buenos días todos estos problemas que estamos sufriendo es fruto de una mala planificación de la RU de Tamaraceite porque el ayuntamiento nos ha engañado desde el principio yo ahora mismo soy vocal en la Junta de Distrito por el Partido Popular y todo esto se ha llevado desde el mes de septiembre del año pasado que comenzó la nueva andadura de la Junta de Distrito se ha llevado a los plenos municipales hemos tenido visita aquí con Jimena Delgado la portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es decir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene conocimiento desde hace tiempo de todos estos problemas que además hay un colegio al lado acabamos de ver con todo el peligro que hay son conscientes de los problemas que estamos sufriendo pero lo que salen de su boca es que nosotros estamos siempre RQR dándole mala publicidad a Tamaraceite y fastidiando al tejido empresarial y nosotros no estamos perjudicando a nadie los perjudicados somos nosotros que estamos viviendo en unas condiciones infrahumanas donde viven niños personas mayores que de más de 90 años muchas se han quedado en el camino esperando por su nueva vivienda o al poco de dársela han fallecido y el Ayuntamiento no le interesa la situación en la que estamos viviendo y yo me pregunto todos los días que aspiramos a ser capital cultural de Europa nos preocupamos que si la Metro Guagua como si en esta ciudad en pleno siglo XXI no hubieran problemas como este que hay que solucionar lo básico primero y ahí estamos luchando con el Ayuntamiento tenemos unas viviendas ya terminadas que tenían que haberse entregado hace un año y pico y van ya camino de cuatro años para hacer 76 viviendas cuando al lado en pocos meses en un año y pico se han levantado más de 100 de una promoción privada pues muchísimas gracias por habernos atendido pues como ves Pilar nosotros también hemos hablado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que nos dice que ya está prácticamente terminadas esas 76 viviendas y que espera poder dárselas a estos vecinos como muy tarde en el primer trimestre de 2025 pues muchas gracias Estefanía por contarnos lo que estaba ocurriendo en ese punto en Tamaraceite buenos días buenos días Pilar bueno nos hemos quedado con esa primera imagen que nos dio nuestro compañero Juan Nemesio el cámara pero donde estamos vamos donde estamos esto que vamos increíble la cantidad de basura ahí acumulada de destrozo en esas viviendas hombre nos vamos a quedar con la solución que dice que el Ayuntamiento que la reposición de esas viviendas que debería haberse hecho hace unos años porque va a gastar este primer trimestre en breve en breve de 2025 prácticamente ha dicho Estefanía literalmente prácticamente está arreglado cinco años o diez años mañana bueno pero no es dentro de dos años hace dos años que deberían a lo mejor darlas pero va a ser en el próximo trimestre y mientras en esas condiciones están viviendo la verdad si estas viviendas además dependen de la gestión pública hombre pues poca fiscalidad o poca revisión de los proyectos veo que creo que es uno de los males endémicos de la administración pública la poca fiscalización que se hace de todos estos proyectos y de obras o de proyectos o lo que sea al final no se está pendiente y bueno al final que podemos pensar que se resuelva lo antes posible para que estas personas puedan vivir en unas condiciones normales no ya en pisos de 100 metros cuadrados sino en unas condiciones normales limpias salubres y que puedan mejorar su calidad de vida porque en viviendas así de esa manera dudo mucho que puedan tener un día a día mínimo agradable yo por terminar discutiendo con Natacha porque ha hablado de reprocharle la escasa fiscalización al ayuntamiento eso inmediatamente traslada la responsabilidad en otro lado y la tiene el ayuntamiento la tiene la administración y esto pasa en otro montón de orden de cosas no quiero volver al asunto de la vivienda pero ahí también hay municipios donde se tarda 30 meses en conseguir una licencia de construcción y la de ocupación porque es lo que más me ha sorprendido de toda la pieza que nos ha dado hace un momentito Estefanía lo que me ha sorprendido es que tienen viviendas terminadas hace más de 3 años dijo el primero de los intervinientes y no se les han entregado probablemente por carencia de licencia de ocupación y eso no es culpa de nadie en el exterior eso no es es que no lo fiscalizo es que no lo ejecuto y este es un gravísimo problema porque eso afecta a lo público como estamos viendo en las condiciones que estamos viendo que son indignantes y pasa en lo privado para entregar un montón de promociones donde la gente con las casas terminadas las hipotecas firmadas esperando entrar pagando alquileres mientras tanto sin licencia de ocupación algún día deberíamos de entrar de verdad entrar a analizar el asunto de fondo y el asunto de fondo es la inutilidad manifiesta de las administraciones públicas en campos como este No discutimos estoy absolutamente de acuerdo con todo Pues mira me alegro Pues así terminamos y yo en este tono también este análisis de la actualidad sin duda es un tema para tomárselo muy en serio y que nos afecta absolutamente a todos Natacha y Arena Antonio Salazar como siempre un placer que nos acompañen y escuchar su opinión sobre los temas que marcan la actualidad aquí en las islas Buen miércoles Que tengan un buen día Buen miércoles Bueno nosotros vamos a mirar en este punto de la mañana Estados Unidos las elecciones presidenciales ya entran en su recta final y en medio de las reñidas encuestas Trump y Harris buscan convencer a quienes aún no se han decidido nos lo cuenta Julia Riera desde Washington Este martes los votantes latinos han sido el foco de los candidatos presidenciales Donald Trump ha estado haciendo campaña en Florida donde asistió a una mesa redonda con republicanos de la comunidad latina en el evento habló sobre todo de inmigración y dijo que la frontera está destruyendo el país por otro lado la cadena de televisión Telemundo emitió una entrevista a Kamala Harris en la que el aspirante demócrata anunció sus planes para ampliar las oportunidades de la comunidad latina algunas de sus propuestas son eliminar los requisitos universitarios para ciertos empleos y conceder préstamos a un millón de pequeñas empresas sobre todo Harris busca el voto de los hombres latinos quienes según varias encuestas suelen decantarse por Donald Trump a la hora de votar y mientras se intensifica la campaña electoral una encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y el portal Ipsos muestra a Harris y a Trump empatados además un 70% de los participantes del sondeo afirmaron que el costo de vida iba por mal camino los votantes también comentaron que la economía las amenazas a la democracia y la inmigración son los problemas más importantes que enfrenta el país desde Washington informó Julia Riera de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana bueno y como en años anteriores los candidatos tratan de ganarse el beneplácito de los votantes y para ello no dudan en incorporar caras conocidas a sus campañas es el caso del multimillonario Elon Musk a esta supuesta lotería le llueven las dudas sobre su legalidad las rifas de los más de un millón de dólares para atraer votantes de Trump desatan la polémica en Estados Unidos la ley prohíbe los pagos y sorteos por registrarse para votar pero el multimillonario rifa el dinero entre los que firmen una petición según varios expertos a la CNN limitar los premios o regalos solo a votantes inscritos abona las sospechas de soborno y más cuando hay estados que consideran ilegal cualquier recompensa económica por votar desde la CBS otros expertos se muestran más tajantes aún aseguran que directamente una compra fraudulenta de votos el New York Times recuerda que las leyes federales prohíben explícitamente pagar por votar y desde el Washington Post añaden que existe una ley que recoge que quien lleve a cabo este tipo de prácticas puede ser sancionado con multas e incluso penas de prisión y Nicolás Maduro ya está en Rusia para participar en la cumbre de los BRICS el grupo de economías emergentes que intenta plantar cara a Estados Unidos en una búsqueda a la desesperada de aliados el presidente de Venezuela pretende adherirse a este selecto grupo para que respalde su victoria en las urnas según el programa oficial el mandatario venezolano dará un discurso en la reunión de este miércoles bueno y en unos minutos estaremos con la información deportiva en Buenos Días Canarias con entre otras cosas un gol de un jugador canario en la Champions Fatih Feble el de este jugador Pilar Juan Pé Ramírez muy buenos días el gran canario que daba a su equipo el Girona la victoria ante el Bratislava en la tercera jornada de la fase de la Liga de la Champions como ven falta lanzada magistralmente y el primer tanto europeo para él ahora lo contamos en detalle también la remontada del Real Madrid antes una pausa para la publicidad buenos días a esta hora vamos a saludar a María Herrera porque continúa la quema de contenedores en Santa Cruz de Tenerife María si Pilar la pasada noche se produjeron tres incendios de contenedores la rápida intervención de los recursos de seguridad y emergencias pues evitó la propagación del fuego a otros recipientes vemos esa imagen de hace unos minutos que ha colgado la policía local de Santa Cruz de Tenerife donde da esta información y esta vez pues los incendios se produjeron en la calle General O'Donnell también en Méndez Núñez y en la zona de vuelta Los Pájaros se sigue realizando un seguimiento por parte de los agentes a estos actos vandálicos para tratar de localizar a los autores pues continúa esa quema de contenedores en Santa Cruz de Tenerife ya lo hemos visto pues durante varios días y los agentes que siguen intentando localizar a estos autores que se dedican pues a la quema de contenedores bueno como siempre nuestra compañera María pendiente de las últimas horas para contárselas a ustedes aquí en Buenos Días Canarias nosotros ahora hablamos de los deportes y tras una apuesta a punto atípica marcada por los problemas físicos Patrick Gavira está logrando avanzar en la temporada con continuidad dentro del once titular del Costa de Tenerife la gaditana ensalza el trabajo coral del equipo en este inicio de temporada que el equipo está trabajando súper bien en bloque ya no no solo la línea defensiva ni portería que es normalmente donde va el foco sino que creo que el equipo en todas las líneas en estructura está trabajando bastante bien para conseguir sobre todo eso mantener la portería cero que eso al final te da la posibilidad de estar más cerca de una posible victoria tras las lesiones sufridas en la línea defensiva y como sexto refuerzo de la temporada el Costa de Tenerife hace poco más de un mes se hizo con los servicios de Fatou Dembélé la maliense se ha hecho un hueco en la defensa del conjunto de Derma Estre con minutos en cuatro partidos tres como titular 214 aunque empañados con una rigurosa expulsión la pasada jornada ante el Levante Badalona hoy será presentada por el club ante los medios de comunicación y este viernes hay amistoso de la selección española femenina de fútbol ante Canadá una lista donde no está ya lo saben la Gran Canaria la portera del Real Madrid Misa Rodríguez una ausencia destacada que analizamos de esta forma Misa Rodríguez quien ha dejado la guardameta Gran Canaria fuera de la última convocatoria del combinado nacional una decisión técnica que supuso un cruce de declaraciones entre Tome y Torí es una chica fuerte mentalmente sabe que esto forma parte del fútbol justamente el sábado coincidimos en la revelación UEFA estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que está descontento con nada ajena al revuelo la portera cateldense se sigue reivindicando con el Real Madrid solo dos goles encajados en Liga ambos de penalti la misma cifra que en Champions creo que va a tener seguro una oportunidad de volver ese regreso tendrá que esperar al menos hasta la próxima convocatoria en la que se desvelará si la ausencia de Misa Rodríguez es simplemente pasajera o si se convierte en permanente mientras Monsetome continúe en el banquillo español Diego Maradona Sinagra hijo del mítico futbolista argentino Diego Armando Maradona entrenará hasta el final de temporada a la Unión Deportiva Ibarra equipo tinerfeño que milita en el grupo canario de la tercera federación según ha confirmado el mismo club en su perfil de Instagram Sinagra será el nuevo entrenador del conjunto de las galletas en sustitución de Francis Díaz y turno ahora para hablarles de Balonmano porque esta tarde el Rocasagra en Canaria y el Ciudad de Arrecife se enfrentarán en la gran final de la Copa Gobierno de Canaria será en Telde reeditando la final de la pasada edición celebrada en Titerroy Es un partido en el que tenemos estas fechas para recuperar algunas jugadoras otras están con las selecciones y al final no completamos con el equipo para poder competir esta competición y esta final mañana pero bueno nos adaptamos no nos podemos quejar con total confianza semana que no competimos en nuestra liga entonces no va a venir bien pues vernos de tú a tú con jugadoras que están al máximo nivel en la élite de España y este viernes empieza la aventura de las guayotas del Santa Cruz Tenerife y Cheide en la Lenge Eurocup de Watercopolo a donde llegan como cabezas de serie la fase se disputa en Italia y enfrenta a las isleñas con dos equipos italianos y uno francés acabar entre los dos primeros de grupo garantiza el pase de ronda la primera vez que fuimos fue un disfrute para todas y unos buenos resultados entonces vamos con la motivación y con las ganas de poder hacer lo mismo otra vez tenemos no sé si la buena o la mala suerte de que somos el único grupo de cuatro entonces nos clasificamos dos y los otros son cinco y se clasifican tres pero bueno a tope y el Dreamland Gran Canaria sacó la artillería pesada para arrollar a Ratio Farm en una noche histórica en la Eurocup por 125 a 78 en la cuarta victoria del conjunto claretiano que dejó estos dígitos 125 puntos como decimos récord de la competición sin prórrogas 32 asistencias récord del club en ese torneo 11 jugadores con 9 o más de valoración y también 11 jugadores con 8 o más puntos anotados y hablamos ahora de la Laguna Tenerife que no tiene competición europea esta semana el conjunto aurinegro se centra ya en el choque del domingo ya saben el derbi ante el conjunto claretiano para el que no quedan entradas en el Santiago Martín y hay un jugador que está siendo fundamental en la plantilla hablamos de David Kramer por delante de otros como Joshua Madini o Marcelinho Huertas por ejemplo en el último partido ante el Granada anotó 20 puntos y este es el spot que ha lanzado la NBA con motivo de una nueva temporada que ya ha arrancado 30 equipos buscan un trofeo de campeón y estrellas como Stephen Curry y Anthony Davis tratan la manera de llevárselo a casa de nuevo no defrauda y está al nivel de una superproducción de Hollywood en la NBA sigue el canario Santiago Aldama su cuarta temporada ruta esta noche y la semana pasada les hablábamos de baloncesto en silla de ruedas con el máximo representante canario el Iconi por debajo en la primera división hay dos equipos canarios el ADN Tenerife y el club baloncesto sureste Gran Canaria Santa Lucía su presidente y segundo entrenador es Ramón Santana y ya está con nosotros aquí en Buenos Días Canarias Ramón ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días bueno caran ya Ramón una temporada que pudo ser mejor ¿no? porque el año pasado lograron un éxito absoluto que fue ascender de categoría pero por motivos económicos y otros pues bueno no ha podido ser ¿no? sí ahí lo teníamos claro de que subir la máxima categoría tiene que ser con los pies bien puestos en el suelo y tienes que reforzarte con jugadores de esa categoría ¿no? sin despreciar los que tenemos pero en primera división vamos a estar otro añito y si podemos tocar la campana y poder estar arriba la próxima temporada lo intentaremos Ramón lo que está claro es que van a tener el listón muy alto ¿no? porque de lo de la temporada pasada seguramente no van a querer bajar no por supuesto va a estar difícil no está tan fácil no que fuera fácil el año pasado sino que nos vino bien las cosas con jugadores es importante que éramos este año no han podido participar con nosotros pero sí tenemos un gran equipo y podemos estar entre los cuatro primero si no pasa nada con todo el respeto a los demás jugadores de equipo pues justo por eso te quería preguntar Ramón por el equipo por la plantilla por los jugadores no sé si hay muchos fichajes o se mantiene el bloque del pasado curso si mantenemos prácticamente todo el bloque hemos reforzado con varios jugadores y tenemos otro pendiente que nos venga a partir de enero porque nos falla un punto 3 y 3, 3 y medio pero nos hemos traído jugadores que para primera división están bien como Claudio González el año pasado en el Econ y en el Econ o Moisés y los jugadores que tenemos ya de la plantilla del año pasado con ese equipo podemos estar ahí entre los cuatro primeros hay que participar ahora ver cómo está el equipo pero si nos hace falta ese punto 3, 3 y medio que a partir de enero si no pasa nada lo podemos tener bueno pues aguantar como se pueda como dices hasta enero con ese refuerzo el primer objetivo el primer reto este fin de semana arranca la liga ante Ferrol ¿cómo se le gana a los gallegos? bueno el año pasado lo tuvimos bien con ellos tienen un gran equipo tienen un potencial muy fuerte y reforzado con jugadores brasileños y chicas también brasileñas que son los que le dan la puntuación al meter la chica tiene un punto más entonces ahí está el poderoso Diego de Paz que siempre con sus años todavía tiene la muñeca muy bien entonces tenemos que estar atentos con ese jugador que están en un nivel fuerte importante empezar bien la temporada pues para coger buenas sensaciones y ser optimistas respecto al resto si claro el primer partido siempre sabes que si es en casa mucho mejor porque fuera lo complicado nuestro que siempre tenemos que volar y este es un viaje duro salimos a las 2 de la mañana y jugamos 5 y media el mismo día entonces quieras o no siempre no tienes ese descanso para afrontar un partido contra un Ferrol que siempre está ahí en la élite lo decíamos al principio Ramón en la categoría milita también un equipo de Tenerife el ADN y es importante que haya dos equipos canarios en la segunda máxima categoría de este baloncesto en silla de ruedas y además también gusta este tipo de enfrentamientos de derbi si claro claro ojalá que estuviéramos los tres en división o como le llaman este año la Superliga que le cambiaron el nombre pero bueno estamos ahí y de verdad que tenemos una rebelidad muy fuerte pero siempre con ese respeto que nos tenemos los dos equipos Hablabas ahora del esfuerzo que hay que hacer por ejemplo para los viajes y demás porque entiendo que es muy complicado mantener un equipo en este caso en primera división Ramón Sí es complicado porque vamos a ver la idea nuestra y lo que tenemos claro es que si hemos subido a primera hemos mantenido y habíamos ya cinco temporadas seis con esta y la intención si subimos a división de honor es eso de estar arriba no subir y bajar y entonces los viajes son complicados y ahí tienes que traer jugadores para estar en esta categoría ¿no? Entonces los viajes el problema es que claro tienes que cargar sillas son aparte de las sillas de los jugadores son las sillas de competición y tienes que estar dos horas antes del aeropuerto o sea tienes un trámite no normal cuando llevamos una maleta de viaje ¿no? Es un poquito complicado pero bueno nos adaptamos y te vas haciendo y a la medida que van pasando los años vas cogiendo experiencia y sabes cómo tienes que prácticamente hacerlo Y Ramón ¿y tú cómo lo haces? porque como segundo entrenador creo que delegado presidente también del Santa Lucía eres un poquito el que hace de todo ¿eh? Aquí sí va a ser claro te meten te meten aquí de lleno después de haber hecho lucha canaria estar muchos años en la élite también en la lucha canaria y te quedas ahí medio coge entonces te enganchas en un deporte que prácticamente ni lo conocía así por mis compañeros que fueron los que me metieron aquí los que fundaron este club y nada te encariñas y sigues y sigues y vas trabajando todo lo que puedas y echas una mano en todos los buenos sentidos ¿no? tenemos de verdad que es un gran equipo un equipo técnico muy bueno con Domingo Gil con profesional en este tema y y debido a eso te da ganas a seguir y a a echar una mano en todo lo que podamos ¿no? si tenemos que ir a echar una mano a entrenar vamos a entrenar si tenemos que llevar por Rondiagua ya vamos a ir por Rondiagua pero siempre que los jugadores estén contentos y que estén positivos ¿no? para poder estar al nivel que tenemos que estar ¿no? muy bien bueno pues con esa actitud y con esas buenas modelas nos seguimos adelante con esta entrevista Ramón Santana muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y toda la suerte para el equipo en esta temporada vamos a estar muy pendientes de ustedes muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación a la división canaria muy bien bueno pues hoy acabamos el tiempo de deportes hablando de baloncesto en silla de ruedas ya sabes Pilar que en Buenos Días Canarias cabe todo tipo de deportes hay tres equipos canarios también en baloncesto en silla de ruedas y tienen su huequito por supuesto claro que sí y Fati mañana más deporte mañana más deporte nos vemos mañana entonces vamos a continuar con más asuntos ya saben que se acerca la festividad de todos los santos y el día de los difuntos los cementerios se preparan para recibir a miles de personas que cada año enraman y llenan de flores los campos santos en memoria de sus seres queridos fallecidos flores frescas que desde ya comienzan a venderse en puestos como en el que te encuentras Lorena de Cobo así es buenos días Canarias un puesto mítico en este mercado municipal de San Cristóbal de la Laguna en el que ya comienza a haber movimiento en este puesto de flores en concreto en el que estamos son Flores María Floristería María que cuenta con una clientela fija pero que además esa clientela les visita durante más días seguidos durante estas fechas durante estas vísperas del día de los difuntos vamos a saludar a una de las responsables una de las trabajadoras de este puesto María del Mar Rivero buenos días hola buenos días María del Mar estamos viendo bueno la variedad de flores que tienen ahora mismo ustedes expuestas pero yo no sé cómo estará el mercado en este momento del año cómo está la situación bueno tenemos la verdad que menos producción que otro año la verdad que nos viene más mercancía de fuera que la local y nada también va con un poquito de retraso vienen las cosas como a cuenta gotas pero bueno esperemos que para ese momento lleguen las cosas claro es que nos ponemos en contexto una vez más no llueve por lo menos en la isla de Tenerife no hay flores suficientes y tienen que tirar de flores que vengan en este caso de la península en este momento cómo se está comportando la clientela porque es uno de los momentos del año en los que ustedes más flores venden a día de hoy cómo se están comportando los clientes vienen compran es muy pronto todavía encargan qué hacen efectivamente pues sí a nuestra clientela cotidiana pues ya está haciendo sus encarguitos asegurándose sus flores que les gusta pues ponerlo bastante bonito más que de lo normal unas flores especiales para esta festividad que se aproxima ¿cuáles son las tendencias que flores se suelen llevar? entiendo que flores que aguantan pues eso las temperaturas extremas a lo mejor el frío a lo mejor el sol ¿cuáles son esas especies de flores más agradecidas que aguantan y sobreviven más tiempo? pues la verdad que la gente enfinado pues suele llevar anturio suele llevar cimbidium rosas lo quieren poner más bonito las rositas que les gusta bastante girasoles hay quien opta por los girasoles oye ¿y los precios? ¿se mantienen estables durante todo el año o ya empieza a vecinarse un repunte en el costo de las flores? pues sí hay algunas cositas que sí subo un poco por ejemplo el anturio pero después lo demás se mantiene la verdad es muy poquita cosa las rosas a lo mejor el crisatempo se mantiene lo que es el relleno se mantiene la lluvita también se mantiene pero las flores así más especiales pues sí que suben un poquito no lo sé yo por curiosidad ¿qué es lo que se suele llevar la gente? ¿un ramo? ¿se suele llevar flores sueltas? ¿qué es lo que se suele encargar? más bien no los encargan porque quiere que le quede bonito y entonces no los encargan para que le hagamos las tarrinas los centritos y es lo más que suelen llevar pero después están los más atrevidos que es mucho mejor que se llevan las flores sueltas y echan la creatividad y lo hacen ellos bueno que no está nada mal ellos crean su propia composición María del Mar muchísimas gracias mucho ánimo que se esperan días de mucho trabajo afortunadamente exacto sí muchísimas gracias buen día gracias buen día pues nada ya lo hemos visto estos son los precios a día de hoy en una floristería normal como esta floristería María en el mercado municipal de San Cristóbal de la Laguna la gente que es previsora que viene que encarga para no quedarse con flores es que este año hay poquitas por lo menos aquí en la isla de Tenerife pues muchas gracias Lorena por contarnos cómo se preparan para ese día tan especial buenos días buenos días un saludo bueno y hablamos ahora del mejor gofio de Canarias porque está en Hermigua el gofio gomero consigue en los premios Agro Canarias 2024 este galardón por quinto año consecutivo y nos vamos hasta ahí hasta Hermigua donde se encuentran nuestros compañeros Mónica Darias buenos días buenos días Canarias así es el mejor gofio de Canarias en esta molina de Hermigua en ese premio Agro Canarias 2024 una molina pues que sigue batiendo récords por quinto año consecutivo y también es el séptimo año que se lleva es el mejor gofio de Canarias un gofio que si está claro que también tenemos otra este de aquí que es el gofio de Millo el que se ha llevado el premio de mejor gofio de Canarias pero también se ha cumplido otro récord que es que cada uno de los gofios que están aquí para la venta pues este año tiene un premio muy buenos días Ray Correra y muchas felicidades muy buenos días muchísimas gracias así es este año pues hemos participado con nueve variedades de gofio y casualmente las nueve variedades han sido premiadas nueve variedades que han sido premiadas y algunas incluso hasta con dos premios así es el gofio de grano local ha recibido también mejor gofio de grano local y gran medalla de oro el mejor gofio de Canarias ha recibido también mejor gofio de cata infantil y el gofio de trigo y millo ha recibido pues mejor gofio gran medalla de oro y mejor gofio y mejor gofio de cata de mayores para nosotros sinceramente es nuevamente un orgullo muy grande llegar arriba y tocar techo también con estos reconocimientos Rayco ¿qué supone para el gofio gomero ser un año más reconocido mejor gofio de Canarias? pues un prestigio un prestigio para la marca y para mí personalmente también es un prestigio pues presumir de que aquí en el Miguas se elabora el mejor gofio de Canarias como podrán observar estamos en el proceso del tueste en esta máquina deshidrata el grano en estas ocasiones el galardonado es grano procedente de Andalucía es un grano pues muy selecto es un grano no transgénico y bueno a la vista está que desprende unas cualidades que ha sido mejor gofio de Canarias Rayco esto supone también un aumento en la venta de este producto que siempre es un elemento que no se deja de consumir en los hogares de Canarias si el gofio siempre ha estado presente en la dieta de los canarios y bueno debido a esta noticia del mejor gofio de Canarias pues si es cierto de que las ventas se aumentan y se aumentan en consideración allá por el 2015 cuando se iniciaron este tipo de concurso nosotros tenemos una venta diaria entre unos 500 unos 400 o 500 kilos hoy en día estamos produciendo unos 1000 kilos diarios eso se debe también a la calidad del producto y bueno al sello de calidad reconocida y los extranjeros también lo consumen sí, sí, sí hombre cada vez hacemos más envíos a Europa eso significa que alguien está apostando por el producto Rayco muchísimas muchísimas felicidades nosotros pues bueno viendo el proceso y también viendo al compañero que la verdad que Rayco esto es un no parar sí, desde que empezamos a las 8 de la mañana hasta que cerramos a las 9 de la noche aquí las máquinas no paran están todo el día ahí funcionando y bueno que damos salud para que siga la cosa en auge como está bueno pues como bien decimos Rayco muchísimas gracias muchísimas felicidades y nosotros pues nos despedimos viendo aquí pues como se sigue con esta producción con este mejor gofío de Canarias en esta Molina de Hermigua que no para de conseguir cifras récord este año ya decimos ganador de mejor gofío de Canarias por quinto año consecutivo siete años con este premio y es así muchísimas felicidades para Rayco que siempre el esfuerzo pues siempre tiene su recompensa y aquí tenemos un gran ejemplo yo te diría Mónica yo te diría que me gustaría probarlo pero es que ya lo he probado yo lo consumo y está riquísimo así que enhorabuena de nuestra parte que tengan un buen día buenos días bueno pues llega el momento en esta mañana de miércoles de analizar la actualidad con periodistas y con alguna que otra sorpresa bueno y esa sorpresa me refiero a que nos acompaña esta mañana Pepe Farruco que es ilustrador gráfico y humorista que siempre plasma en ese blog los asuntos de los que tratamos a lo largo de la mañana Pepe ¿cómo estás? muy bien buenos días bien que te veo preparado ¿estabas haciendo un esbozo no sé qué estarías haciendo porque ya estaba preparado él pues como todo dibujante maldades bueno y por otro lado los periodistas Pepe Moreno y Francisco Pomarés como siempre un placer que nos acompañen aquí para analizar lo mismo Piluca también decir maldades también es la mesa de las maldades hoy bueno fíjense mañana jueves pues justo hasta ahora más o menos bueno los móviles a partir de las 10 bueno van a empezar a sonar en la isla de Tenerife que nadie se asuste se trata de una prueba del sistema S-Alert y vamos a repasar los detalles con Antonio Cárdenes Antonio ¿qué va a pasar? cuéntanos ¿qué tal Pilar? buenos días buenos días a todos sí mañana es el momento de 10 a 12 de la mañana como tú decías ya ha ocurrido en otras islas ya ha ocurrido también en otros puntos de España y mañana va a ocurrir en Tenerife en noviembre se va a realizar en el conjunto la comunidad autónoma pero bueno ya llegará ese momento bueno justo dentro de 24 horas dentro de 15 minutos serán las 10 de la mañana los móviles de Tenerife van a empezar a sonar lo primero que vamos a tener que saber es que es una prueba es un simulacro no hay una alerta real esto es importante además del sonido nos va a aparecer como estamos viendo aquí en la pantalla un mensaje precisamente contándonos que se trata de esa prueba para que el móvil deje de sonar hay que apretar el botón de aceptar lo veremos debajo del mensaje y luego podremos responder si nos apetece un cuestionario esa información es importante llega en tiempo real al 112 y servirá para analizar datos como a cuántas personas llega esa alerta y cuánto tardamos en leer precisamente ese mensaje para estar alerta de lo que está ocurriendo bueno está previsto que el mensaje llegue a más de 800 mil móviles en la isla de Tenerife gracias a todas esas antenas de cobertura en puntos donde haya cobertura es importante también porque el 112 va a tener esa información de los puntos en Tenerife a los que no llega ya ocurrió en Gran Canaria por ejemplo y donde tendrá que desarrollar otro sistema para estar alerta en este tipo de avisos y no se asusten si están en la costa por ejemplo de estas islas que vemos aquí en la costa sureste de La Palma podría llegar algo también en el noroeste o oeste de Gran Canaria también en el este de La Gomera municipios como Ormigua o como San Sebastián porque allí podría llegar a ese mensaje dicen que incluso hasta Fuerteventura bueno lo mismo en esas islas si llega el mensaje aceptar y se acaba la alarma y por último dos advertencias importantes las personas que estén conduciendo tendrán que convivir con esa alerta en sus móviles o desconectar el móvil previamente si van a conducir entre las 10 y las 12 de la mañana lógicamente no es recomendable incluso está prohibido puede ser multado que se desactive esa alerta mientras se conduzca porque puede ser peligroso lógicamente para la circulación y la segunda advertencia es importante que avisemos a las personas mayores a las personas que no estén acostumbradas a tratar con teléfonos móviles o con algún tipo de discapacidad porque los teléfonos van a empezar a sonar bueno que ellos sepan también Pilar Pepe Paco Farruko que no es una alerta real si están en Tenerife que sepan que no es una alerta real y que es solo una prueba del 112 bueno pues con esa prueba estamos atentos porque bueno aquellas personas que nos sigan desde otros puntos pues también del archipiélago deben estar atentos Antonio porque el 28 de noviembre también o sea que esto es útil para el resto de Canarias porque el 28 de noviembre ya también será ahí lo tendremos todo como decía ha ocurrido pruebas también en España en otros puntos de Canarias el 28 de noviembre tendremos esa prueba global en toda Canarias bueno ¿qué utilidad va a tener este sistema en el futuro? esa es la pregunta pues ya lo vemos en otros países desde advertencias que en Canarias nos pueden resultar cercanas como fenómenos atmosféricos o una erupción hasta incluso la búsqueda de una persona desaparecida en tiempo real los medios de comunicación y las redes sociales van a contar con un nuevo aliado para advertir a la población casi en tiempo real de un riesgo importante e inminente es alert está llegando a España y a Canarias y la previsión es que pronto se vuelvan una herramienta más para mantener a la ciudadanía alerta ante situaciones extraordinarias además de las pruebas aquí ya se ha usado en los incendios de Tenerife y de La Palma de 2023 pero sistemas similares ya se usan en otros países con precisión y eficacia por ejemplo un niño desaparece en el entorno de la estatua de la libertad en Nueva York las autoridades activan el sistema pero no envían mensajes a toda la población de la ciudad lo acotan a los móviles de neoyorquinos y visitantes en los alrededores del lugar de la desaparición más ejemplos que también pueden resultarnos familiares en Islandia isla que ha vivido varias erupciones en los últimos años las autoridades envían un mensaje a todo teléfono móvil que se adentre en zonas con volcanes activos en definitiva el sistema permite localizar las zonas potencialmente afectadas y emitir mensajes a demanda bueno pues como decimos mañana es el turno en Tenerife de ese simulacro que se realizará en toda Canarias en noviembre vamos a preguntarle a Néstor Padrón que es subdirector de protección civil y emergencias del gobierno de Canarias ¿qué tal? muy buenos días hola ¿qué tal? muy buenos días bueno pues mañana como decimos jueves se prueba en Tenerife pero quizás puede oírse en otras islas todos ¿qué debemos hacer cuando suene esa alarma entre las 10 y las 12 de la mañana? bueno pues una recomendación muy sencilla básicamente leer el mensaje con atención va a ser un pitido muy estridente muy evidente habrá que coger el terminal de telefonía móvil leer el mensaje con atención y bueno ejecutar las precauciones y leer un poco las instrucciones que allí se dan en el caso de que sea una situación real evidentemente cumplir con ese mensaje de las autoridades de protección civil pero en este caso mañana en la isla de Tenerife y es la especificación también se acompañará a ese mensaje de alerta de una pequeña encuesta en la cual nosotros pulsaremos el pitido dejará de sonar y podremos efectuar nuestro feedback de cómo hemos recibido esa señal en qué circunstancias y sobre todo de qué manera y es muy importante cumplimentar esta encuesta pero ya le digo un mensaje muy básico y leer y ejecutar lo que allí se dice ¿debemos tener el móvil encendido? ¿puede oírse si el móvil está apagado? Sí, sí encendido no recibiremos el mensaje una vez tengamos el móvil encendido o entremos en zona de cobertura ahí es cuando recibiremos ese mensaje pero ya les digo entre las 10 y las 12 de la mañana La verdad que muchos recibirán un susto viendo esa alarma porque hemos visto que ya se ha probado por ejemplo en la isla de Gran Canaria y en otros puntos del archipiélago lo importante también es luego no llamar al 112 no colapsarlo Sí, efectivamente ya lo que le decíamos al principio no es muy importante leer las instrucciones ver un poco lo que se comenta en este caso específico pues la medida lo posible rellenar la encuesta pero paralelamente no colapsar las señales toda la información está en la página web del 112 Canaria en los medios de comunicación también tal y como ustedes están ofreciendo y por otro lado el teléfono de información del gobierno de Canarias el 012 también está disponible para cualquier aclaración o cualquier información que se persiga por parte de los ciudadanos pero muy importante el teléfono 112 solo debe utilizarse en caso de emergencia Y a los turistas que nos visitan les va a sonar también por supuesto esa alarma Sí siempre que tengan configurado el teléfono móvil recibirán esa señal normalmente el mensaje en el cual se envía esta alerta es en inglés todos los turistas que están dentro del ámbito de cobertura de telefonía móvil en Canarias recibirán ese mensaje ya les digo normalmente en inglés que es el mensaje que tendrán preconfigurado su telefonía móvil y deberán recibirlo las zonas turísticas también tendremos esa llegada masiva de mensajería Bueno estamos insistiendo en cómo se está probando tanto en otros puntos del archipiélago en Gran Canaria y Tenerife con la vista puesta hace 28 de noviembre que va a ser cuando se realice en toda Canarias es un sistema pionero en el país Sí bueno este sistema viene de una directiva europea del parlamento y el consejo que básicamente obliga a los estados miembros de la Unión Europea a disponer de un sistema masivo de aviso a través de telefonía móvil el gobierno de España trabaja este sistema y lo transpone a las distintas comunidades autónomas en este caso Canarias que bueno hemos entendido desde el gobierno de Canarias la necesidad de implementar una serie de pruebas de ejercicios de adiestramiento para la ciudadanía para familiarizarnos con este sistema y bueno llevamos un calendario ingente durante estos meses que hemos ido probando las distintas islas tenemos Tenerife mañana y efectivamente pretendemos culminar con una prueba en todo el archipiélago el próximo 28 de noviembre será una prueba pionera no se ha hecho en el estado español no se ha hecho en una comunidad autónoma de esta manera y sin duda bueno pues vamos caminando en la línea de intentar hacer partícipes a la ciudadanía de este sistema de protección civil y solo por último saber una fecha cuando entraría en funcionamiento en principio mañana es la prueba entre las 10 y las 12 de la mañana y efectivamente el 28 de noviembre del próximo mes también tendremos esta prueba probablemente en el mismo horario si me refería perdone no a la prueba sino cuando ya este sistema estaría activo en Canarias para alertarnos de alguna emergencia bueno este sistema lleva activo desde hace prácticamente un año ya incluso se puso en funcionamiento durante el pasado incendio forestal de la isla de Tenerife sin ese adiestramiento previo que estamos teniendo ahora y bueno vista las circunstancias de riesgo que acontecían en esa emergencia de protección civil y bueno ya está plenamente operativo para trasladarlo en una situación real una emergencia de protección civil donde debamos ejecutar una medida de protección llámese evacuación llámese confinamiento alejamiento dispersión etcétera bueno ya está disponible para el sistema y bueno desde las autoridades de protección civil pues lo tenemos plenamente operativo para proteger a las personas bienes y medioambientes de Canarias bueno pues esperamos que sea útil para garantizar nuestra seguridad Néstor Padrón Subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias muchísimas gracias por atendernos muchas gracias un saludo bueno Paco Bepe mañana a las 10 a ver dónde están ustedes que les va a sonar el teléfono móvil eso va a ser una escandalera de 10 a 12 si están en la isla de Tenerife además si lo tienes apagado sonará cuando lo encienda a ver el sistema ya está operativo como acaban de comentarnos como ha comentado Néstor Padrón está operativo desde hace ya más de un año lo que ocurre es que mañana es la gran prueba una gran prueba que persigue dos objetivos fundamentales uno detectar cuáles son las lagunas los agujeros negros del sistema de telefonía móvil para implementar mecanismos que puedan digamos paliar los defectos de la llegada y la otra intencionalidad de la prueba es conseguir información por parte de los usuarios del tipo de reacciones que se producen ante este tipo de cuestiones pero bueno es un avance que lleva ya muchos años instalado en países como Estados Unidos donde se utiliza con una frecuencia extraordinaria ante tifones situaciones calamitosas incluso ante cuestiones de carácter policial y yo tengo el convencimiento de que acabará convirtiéndose en algo que normalicemos absolutamente que no le demos mayor trascendencia que no nos preocupe en absoluto excepto cuando realmente se nos anuncia que un volcán entra en erupción que depende de la alarma de la alerta que sea sí porque ya tenemos alguna predisposición realizada con eso aquí hemos tenido erupciones volcánicas tanto submarinas como terrestres hemos visto como hay fenómenos meteorológicos adversos no hemos tenido todavía un huracán desde luego a mí lo que me queda es saber hasta dónde la gente va a cumplimentar esa encuesta que dicen que se realiza porque tú apagas digamos ese sonido lo apagas y te sale una encuesta hasta dónde porque en esa encuesta es fundamental que la podamos responder y sobre todo que podamos decir cómo lo hemos recibido tú imagínate que tú estás trabajando en tu lugar habitual y que recibes una alerta de esa qué es lo que tienes que hacer desde luego ahí es donde se dice lo que tienes que hacer y cómo te tienes que mover pero claro eso es muy diferente a cumplimentar una encuesta que es lo que mañana se va a realizar es una encuesta muy sencilla son muy pocas preguntas y además se responden de manera muy intuitiva pero de todas formas la encuesta yo creo que es casi una excusa para implementar el sistema porque a través de megadatos toda la información que necesitan la van a tener hombre sí pueden digamos que es una cosa que humaniza el asunto pero básicamente lo que a ellos les interesa es conocer la situación de la red y la capacidad de respuesta de la gente ante el y sobre todo de detectar dónde están los fallos que hayan podido tener sobre todo de cobertura y yo recuerdo que en la isla de Gran Canaria había alguna zona donde a pesar de que te estaba diciendo el teléfono que estabas en cobertura no recibiste ese mensaje luego cuando entraste en una zona si estás todavía en ese rango de 10 a 12 pues empiezas a recibirlo y como tú decías el que tenga el teléfono apagado y lo enciende después de las 12 va a recibir que recibió un mensaje de alerta y que tiene una encuesta que rellenar yo esas cosas y va a recibir los mismos pitidos y por cierto como dije antes que íbamos a ser malvados y con este asunto es prácticamente imposible ser malvados yo planteo una duda para introducir un elemento de maldad en esta historia bienvenido en qué idioma se nos va a transmitir el mensaje está claro que en la mayor parte del territorio nacional será en castellano pero qué va a ocurrir en el País Vasco en Cataluña y en Galicia se transmitirá en el sistema en el que tengas configurado tu en el lenguaje en el que tengas configurado tu teléfono pero eso no ocurre con los móviles que operan en España y luego en Cataluña se llamará es alert o se llamará cat alert es una cosa que tengo curiosidad por saber a lo mejor forma parte de las negociaciones si lo tienes en euskera puedes configurar tu teléfono en euskera en catalán se supone que a lo mejor es en ese idioma en el que pues coge y te envían igual que aquí pues las personas que estén de Inglaterra o de Francia etcétera los extranjeros lo van a recibir en el idioma digo yo no en el idioma lo van a recibir solamente en inglés porque por lo que le acabamos de decir a Néstor Padrón solamente en inglés es como se va a transmitir aunque tú lo tengas configurado en francés no lo vas a recibir en francés lo vas a recibir en inglés yo coincido con Paco en que hay algunas cosas que me traen ahora mismo curiosidad más que otra cosa es decir lo de Cat Alert lo recibirán en catalán esa gente que solo se solo transmiten en francés de Cat Alert sí y lo mismo puede ser en euskera o en galego yo tengo mi duda de que esto puede ser de todas formas verán que que al final le ponemos más interés a las maldades que al asunto realmente importante y tal y como están las cosas bueno como han ido los últimos años aquí en Canarias que no es que ocurra una emergencia cada 10 años o 20 sino que esperemos que en los próximos 20 no ocurra nada pero es que cuando no hablamos de herreadas hablamos de incendios hablamos de un volcán yo creo que realmente será el elemento último también porque hemos elevado el nivel de lo que consideramos hemos bajado el nivel de lo que consideramos alerta o catástrofe antes una catástrofe era algo en el que murió mucha gente aquí en Tenerife se ha olvidado pero hubo lluvias torrenciales en las que murieron 80 o 90 personas en el pasado y ríadas en las que fueron muy importantes y no murió absolutamente nadie y no había este sistema bueno se trata de garantizar nuestra seguridad y vamos a ver si les parece Pepe y Paco cómo lo está plasmando está dando sus últimos toques Pepe Farruco aunque nos está acompañando esta mañana no sé si ya estamos preparados no mira me he equivocado no pasa nada vamos nosotros estamos aquí con la mirada puesta mucha tensión ahora mismo mucha tensión porque yo creo que este tema seguro que lo habrás sabido plasmar perfectamente cuéntanos a ver qué se ve como ha dicho el compañero Paco de las maldades pues he puesto aquí a los dos con tertulio empezaste tú yo solo te confía como ha secundado pues he puesto aquí a los dos con tertulio a Pepe y a Paco pues hablando y de repente le suena el móvil y dice Pepe Paco ya está sonando esto de la alerta de prueba y dice Paco a mí me ha salido el mensaje en catalán dice a ver si clavijo le ha sacado Sánchez a la sinta canaria bueno pues mira mira como siempre con esa esa virtud que tienes te lo hemos dicho Pepe para sacar de una manera irónica los temas que tratamos aquí en tertulia y vamos con otro vamos a hablar ahora del colapso en la sanidad canaria fíjense es lo que denuncia el sindicato Asamblea Siete Islas la situación afecta sobre todo a los hospitales de las islas capitalinas el sindicato estima que hay más de 600 pacientes con alta que están ocupando una cama hospitalaria y esto está afectando dicen a urgencias y a las listas de espera una situación que puede empeorar en los próximos días después de que el ministerio de sanidad haya alertado de un pico de gripe y COVID vamos a preguntarle sobre este tema a Octavio Sánchez que es portavoz del sindicato Asamblea Siete ¿qué tal? Muy buenos días buenos días bueno señor Sánchez ustedes han confirmado estos datos que están ofreciendo con la consejería de sanidad son 600 las camas ocupadas sí vamos a ver confirmado y contrastado esto lo primero que quería por donde quería empezar es que hay 8000 personas en Canarias esperando por una plaza sociosanitaria por una plaza en una residencia pública de esas aguas vienen los lobos que tenemos y que estamos padeciendo ahora en la sanidad pública canaria estamos hablando de 600 camas ocupadas por pacientes que están dados de alta que están declarados donde están paro o sea son pacientes sociosanitarios y estamos hablando de bueno de 600 camas en los hospitales generales estamos hablando de la dosis las capitalinas Tenerife que lleva a Palma porque tiene 235 pacientes 33 de ellos en el servicio de urgencias le sigue el universitario de Canarias con 133 pacientes 45 de ellos en el servicio de urgencias estamos hablando cuando hablamos de servicio de urgencias gente que está conviviendo allí en el servicio de urgencias porque no se puede subir a planta porque al final no se podrá operar bueno se operan las cirugías ambulatorias que no tienen que no tienen necesidad de ingresar pero que después tenemos también estas camas ocupadas y al final ralentiza lo que son las cirugías y bueno y masifican los servicios de urgencias porque estamos viendo que llega gente ya tenemos gente dentro de los servicios de urgencias que está conviviendo gente que está dado de alta y que bueno que las causas pues mira las causas son muy variadas la mayoría te dice que no los pueden cuidar en casa y bueno y los tenemos ahí esto ya no es un problema sanitario sino esto es un problema social social que viene ya de estas ocho mil por eso quería empezar por ahí porque claro nosotros tenemos una carencia de plazas sociosanitarias en residencias públicas que también queremos decir que bueno que ya las formas en donde hacen las estructuras de estas residencias yo creo que deben de cambiar nosotros hemos llevado esto al parlamento de Canarias que lo hemos presentado a todos los grupos parlamentarios llevamos ya años trabajando sobre esto le hicimos una propuesta de que quiera un consorcio gobierno de Canarias cabildo que es el que realmente tiene la competencia sociosanitaria y los ayuntamientos ¿por qué? porque bueno nosotros pensamos que bueno que los ayuntamientos los municipios pueden hacer una especie de comarca y hacer residencia de sus propios conciudadanos y ya no pierden el arraigo y al mismo tiempo se puede hacer una residencia que sea digna señor Sánchez estamos en la mesa de análisis de la actualidad y me acompaña el periodista Pepe Moreno que quiere hacerle una pregunta Pepe adelante muy bien la que quiera he estado mirando la cifra efectivamente pues destaca lo de Tenerife y Gran Canaria pero no sé si en el resto de las islas también hay alguno de los de esas personas que están ingresadas que en este momento tienen que estarlo porque su familia o no aparecen o los que aparecen dicen que no pueden mantenerlo en sus casas yo estoy con usted y que hay una carencia pero en el resto de las islas no capitalinas también existe este problema mire le voy a decir una cosa muy sencilla vamos a ver el arraigo se está perdiendo en donde se pierden las islas capitalinas en las islas menores todavía los familiares como era antiguamente pues la verdad que tienen bastante reparo y que le digo hasta vergüenza de dejar a sus familiares en un hospital son islas menores tienen otra mentalidad todavía y vamos las cifras les puedo decir que son nada significativas por eso hemos hecho la denuncia sobre esto y en las islas capitalinas porque mire yo llevo 40 años trabajando en la sanidad pública canaria esto antiguamente esto era como algo anecdótico de que que dejan uno o dos esto sube como la espuma caballero yo le puedo decir a usted que hace tres meses nosotros hicimos un estudio por encima y estamos en tres tres cuatro meses o ha subido en cien pacientes que han dejado de más en los hospitales públicos por eso nos ceñimos un poco a ver el problema en que no la cantidad bueno la cantidad ya le estoy diciendo que bueno que es desmesturada pero no hemos ceñido a esto pero don Octavio según la información que aparece hoy en los medios de comunicación la cantidad está fluctuando entre 500 y 600 personas hace un momento presentaban este asunto como que tenemos a 600 personas quiere decir ello que no ha cambiado mucho en los últimos años sobre todo en la isla de Tenerife yo quiero referirme a la isla de Tenerife porque veo que la cifra es superior a la que se presenta en Gran Canaria esa contestación que usted me está dando don Octavio es la que tengo que también tener en cuenta para hacerlo en las islas capitalinas hay menos arraigo en Tenerife que en Gran Canaria hombre vamos a ver yo le digo que está claro que al haber más gente pues de por sí ya estamos hablando de que la cantidad de gente pues se trae cifras mayores porque hay más población después si usted me dice que hablamos de arraigo pues mire yo creo que sí yo creo que en las islas capitalinas se ha perdido un poco ese arraigo y en las islas menores pues yo creo que bueno por su forma de vivir y muchísimas cosas más pues la verdad que no hay tendencia a dejar los familiares en los hospitales además le voy a decir una cosa estamos hablando de 8.000 personas yo creo que más del 70 80% de las personas que están esperando por una plaza sociosanitaria en Canarias están en las dos islas capitalinas yo creo que hay hay unos unos niveles que bueno que yo creo que la respuesta que les tengo que dar están ahí en varios datos no solo en uno creo yo eso es nuestra manera de pensar y bueno lo que lo que sí queríamos dejar claro es una cosa vamos a ver aquí hay un problema y es un problema gordo es un problema que no estamos viendo en los hospitales esto tiene que tener una solución y como le estaba diciendo fuimos y hemos ido y vamos a ir al parlamento a hablar con los grupos parlamentarios porque esto tiene que ser un acuerdo entre todos los partidos políticos para poder sacar esto adelante le voy a decir más estos pacientes que están ingresados en los hospitales públicos no están evaluados por los servicios sociales los que están en lista sí esos 8000 sí el problema está ahí que estos pacientes están en un limbo sí señor Sánchez portavoz del sindicato asamblea siete islas muchísimas gracias nos quedamos casi sin tiempo por atenternos y contarnos desde su punto de vista lo que está ocurriendo en los hospitales de las islas muchas gracias muy bien gracias a ustedes bueno yo no sé a ustedes pero a mí se me parte el corazón viendo pues que eso que hay familiares quizás porque no tienen los recursos económicos también para mantener a esas personas la atención que tienen y los dejan en los hospitales una cierta tendencia a ser tolerante con la desgracia pero a veces hay desgracias inferidas este es un fenómeno que se viene produciendo y creciendo ha crecido en los últimos años desde hace más de 20 años Paulino Rivero ya denunció la existencia de casi 300 personas abandonadas en los hospitales que realmente lo que ocurre son personas a las que sus familiares por distintos motivos a veces por insolidaridad a veces por incapacidad para afrontarlo abandonan los hospitales y los hospitales se hacen cargo eso básicamente demuestra dos cosas demuestra que las sociedades urbanas las sociedades desarrolladas son extraordinariamente insolidarias con sus mayores mientras que las sociedades más rurales las sociedades menos urbanas como son las de las islas periféricas las islas menores son más hospitalarias tiene un sentido de la solidaridad valores más tradicionales que impiden que sucedan este tipo de cosas también menos población evidentemente hay muchísimos más casos en las islas mayores porque hay muchísimos más casos de gente hospitalizada en las islas mayores tiene difícil solución porque aunque no lo ha planteado el señor Sánchez ahora los sindicatos lo que dicen es que esto se podría resolver si se pusieran más plazas y mayor personal no no se puede resolver así lo que hay que crear es plazas en los servicios sociosanitarios porque una plaza de hospital no está planteada para atender problemas sociosanitarios está planteada para atender problemas hospitalarios y al final el verdadero drama es porque hay 600 camas ocupadas hay muchísimas personas que llegan con algún tipo de urgencia con algún tipo de necesidad para ser atendidas en los hospitales y no pueden ser atendidas porque van a la creación de 8000 plazas sociosanitarias para unos centros donde se pueda derivar a todas estas personas lo que pasa es que crear 8000 plazas sociosanitarias y dotarlas de personal de personal etcétera pues supondría probablemente un crecimiento extraordinario voy a dar un dato asombroso en los últimos años en los últimos 3 años se ha producido un aumento de más del 10% del personal sanitario es decir estábamos en no sé si las cifras son absolutamente redondas pero estábamos en 35.900 empleados del sistema sanitario hace unos años hace 3 años y ahora estamos en casi 40.000 en casi 40.000 es decir que el personal sanitario sigue creciendo a una velocidad desmedida más que en ningún otro grupo o sector de la economía de la administración tiene que llegar un momento en que eso se bloquee no hay forma de seguir y porque lo que estamos hablando aquí es de un problema que es añadido a todo eso es decir en una casa para tener a un enfermo de este tipo pues hace falta tener una habitación para él cosa que no hay porque sabemos toda la crisis de vivienda que hay hay que darle una serie de servicios que no se pueden prestar tanto el hombre como la mujer están fuera de casa y por lo tanto hace posible que nadie esté atendiéndolo y es lo que decía Paco que hace falta a un personal que les esté atendiendo y sobre todo porque aquí estamos hablando de una sociedad que en este momento está mucho más implicada en hacer otras cosas que en cuidar a un enfermo y habitualmente esto es de un enfermo a mí lo que me sale es muchos de ellos son personas con alta dependencia con niveles altos y necesitan por ejemplo tenerle un oxígeno que le estén suministrando un gasto enorme pero como va envejeciendo la población ya no les tengo que despedir pero esto da para mucho como va envejeciendo la población lo de que hay 8.000 personas que necesitan una plaza sociosanitaria eso hay que hacer y no se ha hecho Paco dentro de poco nos vemos allí sin duda lo que sucede lo que sucede es que hay que recordar que los problemas no los soluciona el papá gobierno con dinero que cae del cielo los problemas se solucionan cuando la sociedad decide apostar por solucionarlos y en estos momentos mi impresión es que la gente está más instalada en esperar de los gobiernos carnavales fiestas jolgorios y ese tipo de cuestiones que solución de problemas que no tienen rendimiento electoral bueno vamos a ver como ha plasmado Pepe Farruko lo que estamos comentando en este análisis de la actualidad en ese maravilloso blog a ver que vemos mira pues la idea al final me han dado los contretulios y vosotros en la tertulia he puesto a un pobre viejito en la cama que le dice a una enfermera yo ya estoy curado mi niña ¿por qué no puedo volver a mi casa? dice porque la que sigue enferma es la sociedad pues si es verdad pues es así y ese es el problema que hoy en día tenemos no tenemos ni las casas ni la residencia para atenderlos porque no la hemos creado durante todo este tiempo pero tampoco las casas están preparadas para ese tipo preferimos crear campitos de fútbol polideportivos etcétera etcétera cuando uno pasa por ejemplo por Pamplona en cada manzana de la ciudad hay una residencia de ancianos sin embargo aquí lo que vemos en cada esquina es un campito de fútbol un polideportivo un centro no se ha creado absolutamente nada y tenemos esa carencia en torno a las seis una sociedad muy poco generosa con los que han dado todo porque estemos donde estamos nosotros hoy día pues Pepe Farruco Paco Pomares y Pepe Moreno muchísimas gracias gracias a ti por habernos acompañado esta mañana en este Buenos Días Canarias y a esta hora vamos a saludar de nuevo a María Herrera María estamos pendientes de las novedades sobre el atropello a una estudiante en la laguna si Pilar la víctima de 23 años que continúa hospitalizada el autor del atropello se entregó a la policía local y fue puesto en libertad con cargos no ha pasado a disposición judicial ni de momento está previsto que pase se espera que comparezca pues ya sea como detenido o citado en libertad y se va a tomar pues esa decisión sobre la imputación de cargos bueno pues como siempre María pendiente de lo que ocurre enseguida interrumpimos nosotros nuestro programa para que ya nos dé la última hora vamos a cambiar de asunto hablamos ahora de la reserva de la biosfera de La Palma porque trabaja para mantener vivos los oficios tradicionales en peligro de extinción y uno de ellos Mónica Gómez buenos días es la carpintería de Rivera buenos días Canarias si es un oficio con profundas raíces en la historia marítima de Santa Cruz de La Palma que se quiere preservar para que no se pierda y eso se hace pues poniendo en marcha un taller formativo y práctico que se está llevando a cabo este mes aquí en el Club Náutico Capitalino la carpintería de Rivera es un pilar de nuestro patrimonio o Pilara pero la falta de transmisión entre generación y generación ha hecho que de hoy queden muy pocos maestros que se dediquen a este oficio uno de ellos es hoy nuestro invitado Agustín Jordiola buenos días cuéntanos que están haciendo en este taller hola buenos días bueno aquí lo que estamos haciendo en este taller es trazar un barco empezar el principio de un barco que sería el nacimiento del barco que es trazar el barco empezamos a trazar el barco luego acabaríamos con una maqueta y sería un curso de iniciación a la carpintería de Rivera donde empezamos con la criatura empezamos a tocar las cuadernas a ver su forma y este taller es lo principal eso que comprendan la forma de los barcos y donde empiece termina cada línea cuéntanos cuéntanos que están haciendo en este momento los alumnos bueno los alumnos ahora están aquí están en distintos niveles están aquí haciendo lo que es las líneas de astilla que sería vemos aquí como está el trazo están terminando este trazo y ahí lo que han hecho es empezar un trazo desde cero comprendiendo el barco y haciéndolo poco a poco despacito controlando todo lo que son las líneas porque el trazo es el que te va a dar como queda el barco en el agua ellos tenían nociones de carpintería de Rivera o estás con ellos desde cero si bueno los chicos de arriba del instituto ya habían hecho un curso de trazo conmigo pero la mayoría están desde cero o sea están empezando ahí uno le gustan los barcos llegaron a los barcos por distintos motivos o sea de que le gustan las maquetas y cosas de esas para los que nos están viendo en casa Agustín y que digan pero que es la carpintería de Rivera como eso lo podemos explicar bueno la carpintería de Rivera pues es el oficio de la construcción y reparación de barcos de madera y se practica la ribera la orilla tanto de una playa como de un río como donde sea y es la construcción del barco de madera y la reparación hay que decir que ellos aquí van a construir una maqueta que luego todos podemos ver claro si vamos a construir una maqueta que eso ya la terminaremos en pocos días pues ya la tendrán terminada y verán el fruto del trabajo que están haciendo aquí que empieza al principio con unas rayas y luego acaba con su barco como tenemos ahí la maqueta hay que tener en cuenta primero los materiales que se emplean porque también son barcos o en su día se tienen en cuenta que se van a enfrentar a determinadas condiciones cuando salgan a navegar si los barcos cada barco es diferente cada barco tiene que ver su hilo el mar que navega y todas esas cosas y es lo que están aprendiendo aquí a tener en cuenta todas esas cosas y saber la necesidad del barco la necesidad que va a tener a navegar pues diseñar el barco para ello que importante fue esto antaño verdad si es que fue todo no lo imaginamos fue toda la importancia todo vino por ahí por el mar el mar es nuestra carretera y por ahí venía todo y hasta el otro día eran todos de madera llevamos 12.000 años construyendo barcos en el mundo 12.000 y barcos de otros materiales tóxicos contaminantes de eso llevan 100 así que no nos podemos rendir muchas gracias Agustín pues una iniciativa que debemos en parte agradecer que esté en marcha Cultura Mágica nos acompaña esta mañana Carmen Concepción una de sus promotoras Carmen es una iniciativa que va a continuar sí muy buenos días por supuesto se trata de que esto no sea un evento puntual ni siquiera una actividad puntual la carpintería de Rivera que ha existido siempre pues ahora de lo que se trata es como bien ha contado Agustín es de mantener vivo no solo nuestro patrimonio sino de convertirla en un oficio sostenible que integre generaciones como ven no solo jóvenes sino también participe en todas las personas que tengan interés porque esto no muera muchas gracias Carmen pues ya ven compañeros que bonitas estas iniciativas que a día de hoy podamos ver como generaciones porque vemos aquí jóvenes que empiezan gente más mayor que quieren que la carpintería de Rivera que tan importante fue para nuestro antepasado siga viva y no se pierda bueno y como vemos Mónica son unos auténticos artistas buenos días buenos días compañeros bueno en unos minutos vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad que permite la posibilidad de cancelar o reestructurar las deudas hay una empresa en el archipiélago que ha resuelto más de 3.000 casos tras la publicidad les contamos cómo ha sido posible Buenos días Canarias de nuevo hemos llegado ya a las 10 y 27 minutos de esta mañana y es momento de conocer qué tiempo nos espera para esta jornada Pilar sí parece que hemos amanecido este día con pocas nubes se lo preguntamos a Vicky Palma Vicky cómo va a ir el día de momento con pocas nubes decimos a primera hora pero va a seguir así a lo largo de la jornada hemos tenido pocas nubes pero donde ha habido alguna gota también ha caído en principio vamos a tener una jornada en general de mucho sol y de hecho está el cielo mucho más despejado que en días anteriores en Lanzarote en Fuerteventura pues bueno vamos a ver ya con detenimiento la previsión isla por isla Vicky bueno pues hoy nos hemos despertado con nubes de tipo bajo en distintos puntos de las islas principalmente la comarca este de La Palma en la vertiente nordeste de la isla de Gran Canaria en el nordeste de la isla de Tenerife ha habido alguna llovizna en principio poco importante y si vemos la imagen de satélite pues no aparece nubosidad destacable salvo las nubes medias y altas que hay justo al este de las islas con algún núcleo de tipo tormentoso muy alejado de nosotros al norte de Lanzarote y aunque no se aprecia bien realmente tenemos los cielos bastante limpios hasta ahora en muchos puntos del archipiélago que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas las nubes importantes las tendremos en puntos del nordeste de la isla de La Palma del norte de La Gomera o del Hierro vemos la previsión y en general esas nubes no pensamos que durante el día vuelvan a dejar precipitaciones vamos a poder disfrutar de horas de sol en todo el archipiélago tanto por el norte como por el sur porque parte de las nubes que hay en el norte a mediodía y a primera hora de la tarde sí darán paso al sol sopla el viento alicio lo hace de forma moderada en estas primeras horas de la mañana va a perder intensidad a lo largo de la tarde y en el mar hoy seguimos con una situación similar a la de días anteriores hay mar de fondo las costas abiertas al norte y algunas series de olas que pueden rondar los dos metros de altura de cara a la jornada de mañana va a ser una jornada en la que probablemente pasaremos un poco más de calor van a subir las temperaturas se va a notar en los pueblos del interior y de las medianías en la costa volveremos a tener máxima de unos 24 a 28 grados en general se verán algunas nubes por la mañana sobre todo en la cara norte del archipiélago nubes que pueden dar paso al sol para reaparecer al final del día y además esas nubes mañana se van a situar a menor altitud que en el día de hoy el viento va a ser el alicio soplará flojo aumentará de intensidad moderado por la tarde justo al contrario de lo que va a ser en el día de hoy y el estado del mar mañana pues en principio en buena parte de las costas del sur va a seguir prácticamente en calma casi también en calma por el norte pero seguirán entrando series de olas del noroeste de mar de fondo y algunas olas sí podrían llegar puntualmente a superar el metro y medio de altura no hay que fiarse del tiempo de mañana porque aunque tengamos un tiempo en general bastante soleado mejor preparar el paraguas ya de cara al viernes y sobre todo de cara al fin de semana y nos vamos a despedir con una imagen en que ustedes compartían con nosotros a través de las redes sociales la lluvia es beneficiosa para el campo y se ha visto el beneficio de las precipitaciones de hace una semana en la vertiente oeste de la isla de la palma sobre el pinar que ha cambiado el pinar rápidamente de color que tenía un color bastante más amarillento por la falta de agua en general vamos a tener un tiempo bastante de tranquilo y eso sí preparen el paraguas de cara al fin de semana porque sí que esperamos lluvia y puede aparecer la lluvia también ya desde el viernes así sea Vicky hasta mañana hasta mañana bueno vamos a hablar nosotros de la situación en el exterior en Cuba en concreto porque allí se van restableciendo poco a poco los servicios básicos tras cuatro días nada menos de apagón general que han provocado protestas caceroladas en varias ciudades de toda la isla los cortes en el suministro eléctrico han coincidido ya saben con la tormenta tropical Oscar que tocó tierra en la zona este de la isla y que ha dejado al menos seis fallecidos el fenómeno meteorológico ha provocado también inundaciones ha forzado la evacuación de parte de la población en el este de Cuba varios canarios que están allí nos cuentan cómo lo han vivido llevan casi una semana sin luz se ayudan de linternas para al menos poder ver pero el colapso del sistema energético ha cambiado la vida de los cubanos que en algunas zonas han salido a las calles a protestar la crisis energética se une a la ya existente crisis alimentaria y de medicamentos según la asociación canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera la situación es complicada más del 70% de sus asociados son mayores de 75 años son personas mayores vulnerables con necesidades ahora estamos muy limitados no tenemos recursos para ayudar a nuestros asociados el gobierno ha montado del servicio de alimentario básico que es un poco de comida con unos precios muy módicos en algunos barrios se restablece la luz entre 2 y 3 horas al día que aprovechan para hacer de comer caldos alguna sopa algo de arroz comida sencilla y algo de proteína en algún caso porque también eso está muy complicado por la verdad también tienen problemas con el abasto de agua pero esperan que este jueves haya mejorado la situación y puedan de nuevo tener electricidad y un día más tenemos que mirar al oriente próximo porque más de 2.500 personas se han muerto en el Líbano por los ataques de Israel durante el último año la cifra la aporta al Ministerio de Salud Público libanés que asegura en solo las últimas horas dice ha habido más de 60 víctimas mortales especialmente graves han sido los ataques contra dos hospitales en la zona sur de Beirut feudos de Hezbollah en la vecina Ga cientos de familias huyen del campo de refugiados de Yabalia devastado tras más de un año de bombardeos ataques que les han dejado sin comida sin agua ni medicinas tampoco refugio y que obligan a la gente a escapar sin saber muy bien a dónde bueno y ante el temor a una escalada en este conflicto el máximo responsable de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken ha viajado a Jerusalén para presionar a Netanyahu el objetivo del secretario de Estado norteamericano es poner fin a la guerra el primer ministro israelí no ha hablado de alto el fuego pero dice que la muerte del líder de Hamas puede tener un efecto positivo para el regreso de los rehenes a Gaza ya lo hemos contado durante este Buenos Días Canarias Rusia celebra estos días la cumbre de los BRICS el foro de los países emergentes en Kazán en concreto allí el presidente ruso está presumiendo de socios Vladimir Putin ha presentado este foro como la alternativa a la hegemonía de Occidente o lo que es lo mismo un pulso directo a Estados Unidos Putin saca pecho y presume de amigos ante el resto del mundo con una sonrisa y un apretón de manos el presidente ruso recibe a Xi Jinping presidente de China es el segundo país con el mayor producto interior bruto del mundo solo por detrás de Estados Unidos apretón de manos también aunque con abrazo incluido con el primer ministro de la India el país más poblado del mundo y un gran aliado de Moscú con todos los honores ha llegado al aeropuerto de Kazán el presidente de Irán el gran aliado armamentístico de Oriente Próximo una exhibición de poder con la que Putin pretende demostrar que no está solo y con la que lanza un mensaje occidente que no invita precisamente a la relajación el evento considerado por sus organizadores como el mayor acontecimiento de política exterior jamás celebrado también ha contado con la presencia de otros representantes desde el multimillonario presidente de Sudáfrica hasta su homólogo en Venezuela Nicolás Maduro al que también han recibido a pie de pista y con honores el último en aterrizar ha sido el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres que este jueves se verá con Putin tras dos años distanciados por la guerra no cambiamos de asunto y hablamos ahora de la ley de segunda oportunidad María porque da la posibilidad de cancelar o reestructurar las deudas es una ley que nos lo permite y hay una empresa en el archipiélago que ha resuelto más de 3.000 casos saludamos a esta hora de la mañana a Samuel Díaz que es jefe territorial de Canarias Sin Deuda buenos días muy buenos días bueno hablamos de esos 3.000 casos Samuel pero si ya nos pasamos a las cuantías económicas son 40 millones de euros de deuda cancelada si actualmente ya supera los 44 millones de euros la previsión de este año es que terminaremos el año por encima de los 50 millones esperemos que siga así y que el año que viene se viene todavía más fuerte esos casos que van resolviendo poco a poco día a día los últimos nos llevan hasta la isla de Lanzarote esas deudas de más de 30.000 euros sí en este caso no es un caso muy llamativo a la hora de demostrarlo porque la cuantía no es grande son unos 30.000 euros lo que es llamativo es el caso peculiar del cliente una persona que tiene más de 40 años cotizados a la Seguridad Social que se ha arruinado por un doble castigo un castigo financiero y un castigo gubernativo es una persona que ha tenido que hacer bastante uso de financiación externa es decir créditos tarjetas préstamos para poder suplir la falta de ingresos que ha venido teniendo ya no solo por sus trabajos anteriores sino que se vio la obligación de tener que emprender ya a avanzada edad para poder buscar un refugio económico que al final también debido a la edad y ese castigo económico acabó un fracaso ahí es cuando ya llegó a nosotros nos pusimos manos a la obra con la suerte y el resultado que se le cancelaron todas las deudas ese es uno de los motivos de este caso en concreto de la isla de Lanzarote pero ¿qué otros motivos nos llevan al sobreendeudamiento? ¿por qué llegan esos problemas? perdón no se escuchó sí, que hablamos que este era uno de los casos el que comentabas de la isla de Lanzarote pero también te preguntaba por otros motivos que llevan a un endeudamiento ¿cuáles serían? te estoy escuchando con interferencia pues parece que tenemos problemas con esta conexión a ver si podemos escucharlo si Samuel me escuchas mejor ¿ahora? no, no se escucha bueno pues hemos perdido la conexión intentaremos recuperarla en unos minutos pero ahora damos paso a la publicidad Desahogo que es el primer documental del mundo sobre ahogamiento esto supone la tercera causa de muerte no traumática en unos minutos hablaremos de su presentación al otro lado del Atlántico en Uruguay ya estamos de vuelta en Buenos Días Canarias y hablábamos hace tan solo unos minutos de la ley de segunda oportunidad que permite reestructurar o cancelar las deudas vamos a intentar esa conexión de nuevo con Samuel Díaz que es jefe territorial de Canarias sin deuda ¿me escuchas Samuel? ahora sí bueno pues hablamos en este caso de los motivos que llevan a una persona a ese endeudamiento ¿cuáles son? los motivos son muy diversos pero por regla general suele ser que la economía propia no da lo suficiente para poder llegar a final de mes y lo que hace lo normal que hace la gente es usar tarjetas de crédito préstamo para poder sufragar gastos extraordinarios compras generales etcétera y además sobre todo ahora actualmente la inflación el coste de vida está siendo un poquito superior lo que hace es que los salarios que se han ido estancando no lleguen y por lo tanto volvemos a lo primero volvemos a usar tarjetas de crédito y todo ello además con un desconocimiento financiero que da lugar a algún uso inadecuado de las tarjetas de crédito de los préstamos créditos en general que hacen que se vayan metiendo en una espiral de deuda de la que seguramente no vayan a poder salir raro es la persona que salga bien parada de esa situación están ofreciendo ese servicio de asesoramiento por parte de la empresa no solo en Canarias sino también en la península y tienen un estudio que han elaborado de que un 70% de los hogares tienen deudas un dato también llamativo si es curioso porque normalmente vamos caminando por la calle vemos a la gente o vemos las propias redes sociales y vemos unos estilos de vida que dan a pensar de que esta persona está bien económicamente cuando la realidad es totalmente diferente y la realidad es que esa persona está arrastrando una losa de deudas que muy posiblemente no va a ser capaz de pagar entonces esta es la realidad actual en el estado español y que no tiene no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto o medio plazo entonces mecanismos como como este el concurso de acreedores de personas físicas la ley es una oportunidad ahora mismo es la herramienta más útil para poder salir de ahí una última cuestión ¿qué tenemos que hacer para acogernos a esa ley de segunda oportunidad? pues los requisitos son bastante básicos los requisitos los cumple cualquier ciudadano común lo primero es pedir un asesoramiento en este caso con nosotros con Canarias Sin Deuda donde vamos a hacer un estudio de viabilidad para saber si esta persona va a poder encajar en este procedimiento o no y en caso de que sí vamos a requerir una serie de documentación y ver si cumple los requisitos que establece el texto refundido es decir que no tenga antecedentes penales en el sentido socioeconómico no tenga delitos contra la asura social derechos de los trabajadores hacienda que tenga dos deudas o más no tenga sanciones con seguridad social o hacienda de carácter grave o muy grave y en caso de tenerla se podría estudiar su presentación o no que sea un deudor de buena fe un concepto muy amplio pero que nosotros vamos a ayudar a determinarlo entonces son requisitos muy simples que normalmente la gente va a cumplir pues muchas gracias Samuel Díaz jefe territorial de Canarias Sin Deuda por atendernos y por darnos todos esos consejos buenos días buenos días a ustedes bueno y así llegamos al final de esta entrevista Marta y continuamos con más asuntos y si vamos a hablar de un documental que ya se presentó hace algún tiempo aquí en Canarias es Desahogo el primer documental del mundo sobre ahogamientos los ahogamientos suponen la tercera causa de muerte no traumática en el mundo son fallecimientos en silencio y silenciados vamos a hablar con Sebastián Quintana Chano Quintana que es el presidente de Canarias 1500 kilómetros de costa que tal Chano buenos días que tal Marta muy buenos días te hemos acompañado disculpad te hemos acompañado además de Fabián Dardy que es colaborador de este proyecto es médico deportivo y te acompaña desde Salto en Uruguay porque te has ido al otro lado del planeta no solo hasta allí para mostrar este documental y también hablar del problema de los ahogamientos que es un problema común en todo el mundo efectivamente nos hemos ido a lo que es la génesis del cambio climático el deshielo justamente en el polo sur en la zona de la Antártida y era la primera vez que casual o curiosamente se hablaba de prevención de ahogamientos proyectamos el documental en dos ciudades en Ushuaia y en Río Grande son las dos poblaciones habitadas más cerca antes de llegar a la Antártida y bueno fue realmente impactante donde descubrimos pues datos como que en la zona esta de la Antártida de cada 10 personas solamente dos saben nadar intentamos dejar la semilla de la importancia de la prevención de la importancia de saber nadar y estuvimos bueno comprobando in situ el deshielo era increíble ver la cantidad de como habían seguido los glaciares como se habían reducido las capas de nieve y como la temperatura estaba la mayor que alcanzamos a 11 grados asombraba a los propios residentes de estas dos ciudades de las más australes del planeta precisamente y quedaron impactados con las historias que contamos en el documental de esa agua claro quería preguntarle yo ahora a Fabián claro para los canarios que vivimos en el Atlántico que estamos tan acostumbrados a nadar aquí hay muchos problemas imaginamos que no es de otro lado del mundo saber nadar es clave como apuntaba Chano y también el agua es bien distinta es muchísimo más fría ¿no? ¿qué tal? buenos días es muchísimo más fría el agua sí estamos hablando de temperaturas que en el canal de Bill estamos hablando de 4, 5, 6 grados y en lagos lagunas que se congelan en invierno en temperaturas cerca del 0 1 o 2 grados la verdad que sí son condiciones extremas condiciones extremas para tener mucha precaución obviamente hay que pasar por una etapa de adaptación para poder ingresar a esos medios líquidos pero la verdad es que una vez hecha la adaptación bajo un asesoramiento responsable estuvimos con gente allí en Ushuaia que lo hace muy bien de esta manera uno puede disfrutar del agua básicamente llevamos el mensaje que se lleva en todo el mundo disfrutar del agua pero de manera responsable claro porque es verdad Chano que siempre hablamos de que a veces somos inconscientes de todo el peligro que puede haber en el agua cuando siempre es sinónimo por lo menos aquí en Canarias y la mayor parte del mundo de disfrute ¿verdad? Así es hay que generar una cultura de la prevención y la seguridad acuática hemos hecho yo he elaborado un estudio de los últimos dos meses donde debido al cambio climático inundaciones salidas de ríos de bordes de presas roturas se está incrementando de forma exponencial el número de muertes por ahogamiento y así mismo lo decía yo en un congreso internacional en el decimoprimer congreso internacional de accidentes acuáticos celebrado en Argentina en Mar de Ajó donde vamos ya la ciudadanía tiene que prepararse con el cambio climático ya no solamente porque pueda ahogarse en una piscina en una playa en un entorno acuático sino que en las zonas urbanas se están produciendo precisamente esas inundaciones provocando ahogamiento y la población tiene que prepararse para saber flotar para saber nadar para saber interactuar en espacios que no son acuáticos que son urbanos pero que se pueden ver inundados por el agua y ahí es una gran cuenta pendiente ahora mismo en el mundo claro quería preguntar ahora a Fabián ¿cómo han recibido este mensaje? porque es verdad que a veces uno no se plantea el peligro de a lo mejor no solo del mar sino de pues zonas tipo lagos o charcos aguas termales que hay muchas en esas zonas a lo mejor a nosotros no suena tanto pero sí que hay lugares hay incluso más lugares donde poder sufrir un accidente ¿cómo han tomado todos estos consejos todas estas charlas que están aportando ustedes? No, muy bien la verdad que la aceptación de la gente es extraordinaria la apertura es muy importante esto es el inicio obviamente en el tema de Ushuaia puntualmente no solamente el cambio climático genera cambios en el clima en las lluvias inundaciones que pudieran existir sino que además hay un dato muy curioso que es que la gente se vuelca a los medios acuáticos por el aumento de la temperatura la temperatura en Ushuaia es muy baja habitualmente pero con el cambio climático está aumentando y de esta manera hace que la gente se empiece a volcar a los medios a todos los espejos de agua entonces de esta manera también tenemos más gente en el agua como decía bien Chano no solamente en el mar sino que bueno en piscinas en arroyos en ríos y esto también genera alta peligrosidad es importante haber llevado hasta allí este documental pero es que lo está pues está recorriendo prácticamente el mundo muchos lugares ya lo han podido ver ¿no? Sí además justamente Marta ahora estamos justamente nosotros Canarias 1500 kilómetros de costa estamos trabajando con dos proyectos con la Organización Mundial de la Salud ahora justo estoy hablando con Portugal con Catarina Queiroga pues nos han propuesto la preparación y la elaboración de estos dos informes uno va a ser un informe mundial actualizado de cuál es la radiografía del ahogamiento en todo el planeta y bueno que nuestra asociación Canarias 1500 kilómetros de costa estemos participando en esos dos estudios pues desde luego nos va a dejar o tener o estar en primera fila con respecto a cuál es la situación actual de lo que es la tercera causa de muerte no traumática y donde estamos conociendo datos por ejemplo en Brasil mueren ahogadas cada día 17 personas yo me encuentro ahora mismo aquí en Salto en una ciudad que está rodeada de ríos y por una gran enorme presa por eso Salto es un salto de agua que genera electricidad y me estaban contando ahora estoy en estas termas hace unos días moría un niño de dos años precisamente y bueno es una situación que hay que ir previniendo como siempre digo yo el mejor flotador es la información y ahí estamos pues caminando por el mundo dejando ese aprendizaje y esos consejos para que no se sigan produciendo desgracia sí que es el objetivo de ese proyecto que es Canarias 1500 kilómetros de costa que ya rápidamente que llegamos al final el Chano partió de una experiencia personal que ya has contado en alguna ocasión porque al sufrir tú mismo un aguamiento pues te has empeñado en que esto no le pase o por lo menos que le pase a un menor número de personas posible efectivamente he estado en los dos lados de la barrera como siempre digo esto no es un proyecto periodístico es un proyecto de vida sé lo que se sufre sé lo que se pasa compañeros nuestros de prensa también como Miguel Noia que hoy está en Telecinco ha estado en Antena 3 ha sufrido también un episodio gravísimo que lo provocó un shock traumático y bueno el estar en los dos lados de la barrera sabemos que es lo que hay y sabemos intentamos lanzar desde la honestidad y de la transparencia para que nadie más vuelva a pasar por lo que pasó interesante imaginamos Fabián ya también estamos concluyendo la entrevista que evidentemente todos estos mensajes lleguen y cuanto más lejos mejor sí sí por supuesto son mensajes fundamentales en estas épocas que estamos viviendo y aprovecho a agregar una cosita más que decía Chano justamente de estar de los dos lados la importancia del aprendizaje de RCP para todas las personas que bueno tienen chicos están en contacto con niños y bueno el público en general en el caso de tener un accidente por ahogamiento salvar las maniobras de reanimación como para justamente poder ayudar en los primeros minutos antes de la llegada del servicio médico bueno Chano eso es fundamental verdad lo de saber hacer la reanimación cardiopulmonar que es un fallo de la mayoría que no sabemos practicarla y podríamos ser clave a la hora de salvar a alguien que ha sufrido un ahogamiento o un semi ahogamiento podría salvar hasta un 40% de personas más el factor tiempo cuando hablamos de un episodio de accidente acuático por sumersión por parada respiratoria el factor tiempo es clave y va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte un bebé en 27 segundos puede perder la vida un niño de 4 o 5 años en 3 minutos puede morir y un adulto como nosotros en 4 minutos puede pues acabar con su vida bueno pues toda la suerte del mundo con este proyecto que se ha ido hasta tan lejos Chano Quintana Sebastián Quintana que es el director del proyecto Canarias 1500 kilómetros de costa y Fabián Dardic médico deportivo un placer contar con los dos esta mañana gracias un abrazo buenos días saludos bueno quienes visiten hoy el municipio de Moya en Gran Canaria se van a encontrar con personajes del siglo XVI en plena calle María Marta se trata del ensayo de Don Juan Tenorio que se representa este fin de semana y recorrerá varios puntos del casco hablamos ya con Estefanía de Blasio buenos días ¿cómo va la prueba? sí buenos días Canarias ha comenzado la cuenta atrás para la representación de la obra Don Juan Tenorio aquí en el municipio de Moya y hoy precisamente los ensayos ya se hacen en la calle nosotros nos hemos colado pues para ver a todos estos artistas pues como lo están llevando en total son más de 60 artistas canarios los que van a participar en esta representación que ya va por su tercera edición vamos a preguntarle esta con nosotros Iván Alamo que es el director de la obra y que nos va a contar pues como lo están llevando muy buenos días Iván hola buenos días Estefanía ¿qué tal? ¿cómo estás? muchas gracias por invitarnos cuéntanos porque esto es uno de los es el primer ensayo que se hace en la calle y esto es uno de los puntos ¿verdad? que va a recorrer la obra uno de los puntos del casco histórico efectivamente sí precisamente es la segunda escena va a ocurrir aquí en este en este enclave que es la heredad de agua de la villa de Moya ya llevamos tres ediciones haciendo el don Juan Tenorio por las calles este año vamos a arrancar en el anfiteatro de Picolomito y de ahí ya recorreremos todo el pueblo todo el casco histórico hasta llegar a la Concordia que es la última escena bueno yo decía son más de 60 personas las que participan y son de las escuelas artísticas de aquí municipales efectivamente son este año hemos llegado a unos 68 participantes entre el alumnado de música y teatro de las escuelas artísticas de la Villa de Moya también va a participar el cuarteto Animus la coral Cheli Jodali una figuración que nos viene de una escuela de interpretación de las palmas aparte de la regiduría es decir pues sí más de 60 personas además Iván vemos personas de todas las edades sí estos se unen intergeneracionalmente y además también hay profesionales con aficionados gente que está estudiando teatro y bueno Estefanía si no te importa que vamos a empezar la escena del balcón de don Juan y doña Inés y espérate ¿vale? bueno chicos empiecen cuando quieran ¿vale? la escena de doña Inés ya vamos y pues bueno ellos por ejemplo son que interpretan a don Juan y doña Inés son Miria Rodríguez y Miguel Morales que son los protagonistas de la obra y ellos son profesionales de la interpretación ya llevan un mes ensayando ¿verdad? efectivamente desde el 14 de septiembre yo les di el texto en julio para que se lo fueran aprendiendo y al 14 de septiembre arrancamos los ensayos hasta hoy que hoy como bien dijiste hacemos el primer ensayo en la calle ¿cuántos puntos va a recorrer la obra? son como siete ¿verdad? el casco histórico sí son seis seis puntos pero en algunos de ellos ocurren dos escenas son después de la hereda de agua ya nos vamos a Casa Facundo de ahí al ayuntamiento al balcón del ayuntamiento a la plaza de la Casa Museo Tomás Morales y a la iglesia también vale chicos repetimos la escena de ustedes dos porfa cuando puedan sí la de ustedes dos vamos bueno me imagino muchos nervios ya prácticamente todo listo ¿verdad? para este sábado sí ya los ves aquí están repasando las escenas lo máximo que podemos aprovechando los espacios y cualquier rincón del del municipio de lo que nos ofrece el casco de la Villa de Moya pues muchísimas gracias y vamos rápidamente pues preguntar a alguna de las actrices que participa vamos a hablar con Vicky para que nos cuentes muchos nervios es la primera vez que participas en Don Juan Tenorio mucha presión sí es la primera vez la verdad que hace un año que empecé en la Casa de la Cultura de Moya en clases de teatro con Iván y muy agradecida porque la verdad que me ha cambiado la vida y bueno pues nada pues con muchos nervios a ver si sale todo bien y bueno bueno como se dice en el argot mucha mierda exacto gracias pues muchísimas gracias pues como ves aquí los vamos a dejar ensayando les recordamos no se lo pierdan para todos aquellos que quieran venir a ver este Don Juan Tenorio que ya va por su tercera edición será este sábado 26 de octubre y seguimos con más asuntos para ofrecerle a la población alternativas saludables y culturales se ha puesto en marcha la temporada de talleres de participación ciudadana en la ciudad de La Laguna actividades gratuitas dirigidas a vecinos y vecinas de todas las edades que se imparten en distintos horarios Lorena de Cobos ha estado en uno de ellos buenos días Canarias arranca la temporada de talleres de participación ciudadana en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna con una gama muy amplia para elegir por parte de los vecinos y vecinas 148 actividades que se distribuyen a lo largo de prácticamente todo el día horario de mañana horario de tarde para que todo el que quiera apuntarse pues pueda hacerlo sin ningún tipo de problema y participar en actividades como esta que estamos viendo ahora mismo vamos a conocer los detalles de esta iniciativa de este proyecto de la mano del concejal del área de participación ciudadana de La Laguna buenos días Francisco Hernández muy buenos días encantadísimos estamos ante un proyecto muy importante que requiere de una inversión también muy importante porque son muchos vecinos los que se han apuntado si sin duda alguna es uno de los proyectos estrellas del área de participación ciudadana hablamos de que más de 1700 laguneros y laguneras pueden participar de como bien has dicho estos 148 talleres gratuitos todo tipo de talleres que han elegido ellos previos a su comienzo al periodo de inscripción pues han podido decir decir qué taller quiere dónde lo quieren impartir incluso hasta los propios horarios tenemos gente pues de gente mayor que aprovecha pues el horario matutino y por las tardes noche pues ya pues gente de mediana edad y jóvenes por supuesto porque esto está destinado para todas las edades y además habla de diferentes tipos de actividades en este caso un poquito de actividad física un poquito de deporte pero tienen talleres culturales talleres gastronómicos preséntanos un poco esos proyectos si hay un abanico importante actividad física por supuesto actividad también de memoria para la gente pues también para la gente mayor y otros también pues basados y centrados en reforzar pues la conservación la divulgación y también la defensa de nuestra identidad nuestra cultura como puede ser pues el folclore el baile canario e incluso pues algunos que vamos sacando con carácter temporal en determinados centros ciudadanos 46 centros ciudadanos que son los que tenemos la fortuna de contar en el municipio de La Laguna distribuidos por todo el territorio municipal donde por ejemplo pues también pueden aprender pues como ataviarse correctamente cuando vamos a esos bailes de magos como un elemento de novedad las romerías o tocar aprender a tocar una isa son algunos de los ejemplos de nuevos talleres pues de los que con más novedad pues hemos impartido en este nuevo periodo Francisco Hernández muchísimas gracias por atendernos y por presentarnos esta iniciativa ciudadana fantástica muchísimas gracias un auténtico placer gracias a ustedes lo vemos y las vemos a ellas disfrutando en este caso como decíamos de actividad física de clases de deporte de baile aquí hay para todos los gustos y para todas las edades y lo más importante de todo es que son totalmente gratuitos arranca la temporada de estos talleres de participación ciudadana se alargarán hasta diciembre parón por navidades y se retoman en enero todo esto hasta final de curso hasta verano que más se puede pedir voto por la boca bueno ya quedan aunque no se lo crean dos meses nada más para el sorteo de la lotería de navidad y hay mucha gente que ya acude a comprar los números de hecho las administraciones más famosas de Canarias llevan desde el verano vendiendo décimos los fines de semana hay más gente todavía vienen de otras islas de la península de Fuerteventura por la fama que tiene de la suerte que está dando a ver si nos toca somos creo que siete o ocho y jugamos todos a ver si hay suerte un amigo acá me recomendó dice que cada año sale aquí entonces creo que este año me va a tocar a mí y en la administración de lotería La Brujita Antelde uno de los puntos más agraciados año tras año en la isla de Gran Canaria se han vendido el 50% de los décimos por superstición o por costumbre pero los que acuden ya a comprar tienen claro que la suerte también se busca pues ya tengo unos cuantos ya como seis si no compro no te toca nada llegué hace poco y compré porque luego se acumula mucha gente y voy comprando desde ya así que aquí si todos los años me suelo llevar una por lo menos hombre la Brujita siempre cae la Brujita es importante pues o bien en Tejeda o bien aquí en Siete Palmas uno coge de un lado y otro de otro y a veces toca la suerte y puede montarme algún día mi propia página web me comportaría con mis hijos sabes que que es lo que tengo y aquí termina Buenos Días Canarias nos despedimos como cada día con un recorrido por las islas empezamos hoy en el municipio de La Laguna con esa estampa de la calle Viana desde la Plaza del Cristo muy cerca hasta ese punto a esta hora de la mañana pues el cielo que está con algunas nubes cubiertos no hace viento y las temperaturas superan a esta hora los 20 grados pero también tenemos otra imagen que nos va a llegar van a verla enseguida desde Moya en Gran Canaria desde el barranco en concreto el cielo ya ven a esta hora nubes claros algo de brisa y una temperatura relativamente fresca de 22 grados muy agradable y la última imagen nos llega desde La Palma concretamente desde Santa Cruz de La Palma vemos ahí su maravillosa playa en un día espectacular así que habrá que aprovecharlo recuerden que la información continúa en nuestra página web y redes sociales mañana la cita se la recordamos 8 menos cuarto de la mañana para darles los buenos días canarias